Tres regiones en llamas Miles de personas lo perdieron todo El fuego ha consumido más de 300.000 hectáreas Más de 5.600 personas damnificadas Es uno de los incendios forestales más devastadores registrados en Chile Y mientras muchos se escapaban de las llamas, otros se vestían para combatirlas Ellos, los bomberos de Chile, merecen nuestro reconocimiento Por eso queremos decirles que estamos con ustedes Admiramos su coraje y el sacrificio desinteresado Ustedes son los verdaderos héroes en medio de esta tragedia Y queremos entregarles y agradecerles todo lo que han hecho sin recibir nada a cambio Gracias por traernos esperanza ¡Aquí estamos! Hoy desde tu casa puedes ayudarlos Por eso esta Noche Cero Está dedicada a su labor Gracias por arriesgar tu vida por los demás Muy buenas noches, estimados amigos Bienvenidos, todo Chile entero Todo el mundo Este aplauso es para ellos Es para los bomberos Estamos conscientes de la gran labor que han realizado Y queremos dedicarles esta transmisión A todos los bomberos de Chile A los que han estado ahí combatiendo el fuego en tres regiones del país Nuestra admiración y nuestro cariño Bienvenidos todos a la Noche Cero En vivo y en directo Desde Viña del Mar El primer abrazo del Festival de Viña del Mar Ya estamos con la anfitriona, la alcaldesa Macarena Ripamonti Alcaldesa, gusto saludarla Se ve estupenda ¿Cómo está usted? Muy bien, emocionada con este video de inicio Como sociedad estamos viviendo un momento bastante desolador Muchas personas han perdido todo Y Viña del Mar no es la excepción Como ya saben y en el debate público se vio este 22 de diciembre A la vuelta de la esquina en el tiempo Como se vio la peor catástrofe de los últimos 50 años de nuestra ciudad Y es por eso también recordar A propósito de todo lo que se ha vivido Que en Viña del Mar nada se ha acabado El domingo, mientras va a comenzar la primera noche Del festival tan esperado Después de dos postergaciones Respecto a la que hay tanta expectativa También va a comenzar la segunda tanda de reconstrucción De viviendas de emergencia Pero eso no ha terminado Y necesitamos del apoyo de todos y todas Y que sepan que Viña del Mar Todavía tiene un camino por recorrer Y tenemos que hacer como si nada hubiese acabado Hoy hay muchas familias de Nueva Aurora De Alejandro Navarrete, de Irene Frey, de Forestal, de La Colina De Loma La Torre, del Tranque Sur Que están esperando que no los volviemos Nosotros estamos con la misma esperanza Alcaldesa de poder estar presente En este proceso de reconstrucción Lo dijimos desde el primer momento cuando vinimos Justamente a acompañar a la región en medio del incendio Pero hoy queremos también llevarles a ellos Un momento de alegría En una presentación que es distinta En esta gala Que hemos hecho una invitación A todos aquellos que van a desfilar por esta noche cero Para que vengan con una inspiración de los elementos Del cielo, del mar, de la tierra También pensando en la economía circular En el reciclaje Y usted también está a tono con esta invitación Cuéntenos un poco de eso Bueno, me gusta hacer el enlace De que los incendios que han ocurrido Catastróficos estos últimos días No son por casualidad No son por la divina providencia Y hay muchos de los factores de riesgo Que tienen que ver con probablemente El desafío más grande que va a tener No solo Chile, no solo Viña del Mar Sino que el mundo entero Y que es la emergencia climática Y parece que las personas que tenemos Grados de responsabilidad Y espacio en el debate público Tenemos que tener el valor y el coraje De poder poner estos temas Sobre la alfombra roja Y me parece que esta es una vitrina fabulosa Que permite que más de 210 millones de personas En todo el mundo y en Chile puedan ver Y también poner aquí en esta alfombra La belleza de todas estas personas influyentes Artistas, personas de la televisión Que también influyen en las decisiones de las personas A conversar sobre este tema Que tiene nuestra ciudad bajo fragilidad Y en nuestro país también Y que probablemente va a ser el desafío De los próximos 5 o 10 años Para nuestros hijos, nietos Y también para el desafío de la próxima existencia Entonces, de verdad necesitamos Hablar de este tipo de temas Y para nosotros es muy importante A su pregunta y sobre mi vestido Tuve el honor de conocer A una diseñadora hermosa Joven mujer Chilena por supuesto Que se llama Javiera Jordán Ella me preguntó Si es que tenía listo el vestido para la gala Estoy siendo brutalmente honesta Y ella, yo le dije No, no tengo mucho tiempo Se me acaba de quemar viña No tengo oportunidad de poder dedicarle tiempo a esto Pero entiendo que es parte de mi responsabilidad Y quiero estar a la altura de ese día Y ella me dijo Te tengo una propuesta Ella tiene una línea que se llama RENT Que es Reduce Y Reutilizar Que básicamente ella Tiene estas prendas colgadas Para que cualquier persona pueda Utilizarlas una y otra vez Y es una unidad de arriendo En el fondo no las guardas en tu closet Sino que las utilizas Y luego otra persona puede utilizarla También como mensaje de la alta costura Y como podemos hablar de eso Así que Ella me hizo un par de preguntas Y luego llegó con esto que tenía Dentro de su colección Y a mí me inspiró también mucho Porque, bueno Hay una escritora muy famosa Que probablemente todos en Chile Han leído Algunas de sus novelas Que es María Luisa Bambal Viña Marina Que ella también por muchos años Vistió el blanco y negro Entonces Me siento muy orgullosa Y a la altura de poder ser una anfitriona Que pueda recibir a todos esta noche Oiga, alcaldesa Y lo último Muy cortito Porque tenemos que seguir avanzando Tenemos una sorpresa Que la alcaldesa nos quiere contar Usted hablaba De figuras De influencers Tenemos una visita anunciada Atento Todo el mundo Alcaldesa Cuéntenos Sí, tenemos que innovar Y entender que Esto lo ven 210 millones de personas Pero también Tenemos que avanzar En otras lógicas Hoy día Lo digital es un nuevo territorio Y desde ese punto de vista Llamamos A una de las personas Más influyentes Diría yo Sin ningún temor Del mundo Y nos va a acompañar En todo esta En el Festival de Viña del Mar Desde el lunes Hasta su término Luisito comunica Como parte Visitando Viña del Mar Recorriendo los cerros De Viña del Mar Mostrando todos los atributos De nuestra ciudad Y por supuesto Del festival más antiguo E importante del mundo Bienvenido Luisito comunica Entonces Y sé parte de los embajadores Del festival más importante De Latinoamérica Muchas gracias Estimada alcaldesa Gracias por acompañarnos Usted es la dueña de casa Va a ir a recibir A los invitados Pero estoy en otro lugar Con una tremenda mujer Adelante Tomka Tomiseich Muchas gracias Buenas noches Eduardo Saludar también a la alcaldesa Saludar a Viña del Mar Con estos aplausos Acá en vivo Y en directo Y a ustedes Que se conectan A través de la transmisión Conjunta de Canal 13 Y TVN Gracias por estar con nosotros A propósito Tú estabas con la alcaldesa Yo estoy con dos Importantes invitados Para sus mensajes Que son clave Esta noche Estoy con el capellán De Techo para Chile Héctor Guarda Gracias por estar con nosotros Y también estamos Con el presidente nacional De Bomberos Está Juan Carlos Fil Con nosotros Vamos a partir Con el capellán Con Héctor Hay una campaña Que levantó el municipio Y techo Arriba Chile Todos por la reconstrucción Y van directa Ayuda a las familias Que han perdido Sus viviendas Después de los incendios ¿Cómo vamos En la campaña Héctor? Hola Tomka Buenas noches Buenas noches A toda la gente Que hoy día acompaña También a través de las pantallas Las familias y personas Que están hoy día En este lugar Junto con ellos Traemos la esperanza También de tantas familias En el sur de nuestro país Que se han visto afectadas Por el incendio Hace muy poco Lo decía la alcaldesa Estuvimos combatiendo Y ayudando En la reconstrucción De viñas Para eso Queremos sumar A todas las familias A todas las personas Que hoy día nos ven Las empresas La gente que hoy día Se quiere sumar A la campaña Reconstrucción Arriba Chile Porque queremos Que ninguna familia En nuestro país Se quede sin una vivienda Se viene el invierno pronto Y para ello Lo invitamos A ser partícipe De la campaña Donde hoy día Son los bomberos Los que están En esa primera línea Posteriormente Van a tener que ser Van a tener que ser Los jóvenes De nuestro país Que vayamos A reconstruir Las viviendas Que hoy día Necesitan Nuestros compatriotas Y para ello Invitarlo a la página De techo www.techochile.org Slash Emergencia Un botón de pago Y ahí Nos puedes ayudar A que ninguna familia Cuente sin su vivienda Además contarles Que está apareciendo En pantalla Justamente La página de techo Hay una cuenta También una cuenta corriente Donde usted puede hacer Su donación A lo largo de esta noche Y por supuesto Todos los días Con el presidente nacional De bomberos Juan Carlos Es tan importante Su mensaje hoy Son más de 5.000 Los bomberos Que han estado Frente a las llamas En tres comunas Después de estos incendios Y hay muchos Que siguen en ese combate Bueno Muchas gracias Por la invitación De Televisión Nacional Y Canal 13 Hoy día Puedo ver Primero que nada Agradecimientos A cada uno De los bomberos Que tuvieron la emergencia Y que están prestos Para poder seguir sirviendo 55.156 Bomberos Hombres y mujeres Somos en Chile Atentos siempre A prestar nuestra ayuda En beneficio De quien la necesite Hay algo muy importante Es por primera vez Que bomberos Va a tener una cuenta abierta Durante todo el año Por favor Denos esa información Bueno Dentro del orden Que quisimos colocar Como bomberos de Chile Porque hubieron Varias cuentas corrientes No oficiales Creamos como Junta Nacional De bomberos de Chile La cuenta del Banco Estado 132 El teléfono de emergencias De bomberos Banco Estado 132 A nombre de bomberos de Chile Como directorio nacional Entregaríamos Estos aportes En distribución A los cuerpos Bomberos más afectados Sobre todo De las regiones A propósito Por favor Le pido dirección Si pueden poner en pantalla La fuerza de trabajo En la representación De los bomberos Que han trabajado En el comparte De estos incendios Que vuelven a sus cuarteles En diferentes puntos Del país Así Con esa imagen Agradecer Con el aplauso También Este homenaje A los héroes De Chile Con esa imagen Con el aplauso Del público Y esta transmisión conjunta Nos vamos al primer corte comercial De esta noche Y a la vuelta No te pierdas nada De esta noche Cero La nueva gala 2023 Gracias El 2023 será un año híbrido Para otros Eléctrico Para nosotros El año en que se une El presente con el futuro Este 2023 Súmate a la nueva generación De autos eléctricos E híbridos De Hyundai Y únete Al camino A un futuro Más tecnológico Y sustentable Conoce el Kona híbrido Tucson híbrido Y el Kona eléctrico En Hyundai.cl Después de tres años Vuelve eléctricos Vuelve la fiesta Vuelve la fiesta Más esperada Y que en esta ocasión Une El aire que traspasa La naturaleza El agua que infunde La vida en la región La tierra Que es nuestra identidad Viviremos una noche Llena de intensa emoción Bienvenidos a Noche Cero La nueva gala Del festival Exactamente Bienvenidos Esta es Noche Cero La nueva gala Del festival Y estamos acá Desde la alfombra roja Por donde van a pasar Cientos de invitados Con una propuesta Interesante Que queremos que sea De su agrado Usted que está en su casa En cualquier rincón De nuestro país O del mundo Viendo este Que es el primer abrazo Del festival internacional De la canción De Viña del Mar Pero atención Durante años Ha sido una de las figuras Más emblemáticas De todas las alfombras rojas Que han existido en Chile No solamente La de Viña del Mar Esperada Fotografiada Envidiada Y esta noche No será la excepción De Viña del Mar De Viña De Viña del Mar Solem stabbed federación De Viña del Mar ¡Gracias! 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 de Canal 13. Mira, ahora que lo veo, yo pensaba que era esta parte de las proyecciones de luces, pero veo que el traje de Francesco es de esas tonalidades. Ellos estarán en una difícil misión porque van a estar apostados en la OVO, la discoteca, donde justamente se realiza después el encuentro de todos los invitados. Queremos saber cómo llegan los famosos. ¿En qué condiciones? Y cómo salen. Eso es muy importante. Y también tenemos a nuestro último invitado, que yo lo voy a adelantar. Va a estar conmigo. Atención, porque él es el comentario técnico sin ningún tipo de censura de parte de Nelson Beltrán, el colombiano. Oye, y viene con un smoking que utilizó en la última gala de Tom Ford zapatos de Patricio Arevalo. Y viene con los comentarios listos. Bajo el brazo para hacerlos y, por supuesto, entregar todos los detalles de moda. Nuestro colombiano que se suma a este grupo. Estamos acá preparándonos. ¿Cómo están? Oye, bienvenidos todos. Acá nos van pasando nuestras copas porque echábamos mucho de menos nuestro festival de niña. Un momento, por favor. Tenga para acá. Tres años sin gala. ¿Tenemos todo ya? ¿Sí? Sí, sí. Hay falta una. Y acá tengo yo la voz. Ya. Tú, por ejemplo, Eduardo, ¿qué era lo que más echabas de menos del festival? Y el público nos dice por allá. Yo echaba de menos del festival esto de juntarse con los amigos o comentar. ¿Tú, Nati? Todas estas buenas conversaciones después de las presentaciones de cada artista y tú, Gino, ¿qué es lo que más echas de menos? Yo verlo con un rico pisco sour como esos recién preparados con un sabor de verdad. Qué rico, porque echábamos de menos el festival. Brindemos todos juntos acá en nuestra noche cero. Usted también en casa para volver a disfrutar del festival con el mejor pisco sour, el de verdad, el campanario que nos acompaña. Pisco sour, campanario. Salud, ¿verdad? Por la noche cero. Salud por el público que también nos está viendo esta jornada. ¿Se puede tomar? Sí, vamos a beber nosotros. Y ya, al regreso de esta pausa, los invitados comienzan a desfilar por nuestra alfombra roja. Esta es La Noche Cero. Comienza en este instante a través de TVN y Canal 13. Vamos y volvemos. Mira qué hermoso se ve ahí desde el dron. Esta imagen es en vivo y directo lo que está ocurriendo en este instante acá en Viña del Mar donde comienza en este instante el desfile de las estrellas y de inmediato recibimos a una tremenda invitada. Pero antes te quiero contar algo. Esta noche tú podrías ser el ganador de medio millón de pesos. Solo debes tomar tu celular y enviar la palabra noche al 3338. Noche al 3338. Mientras más mensajes manden, más posibilidades tienes de ganar. Participa ahora y atento a todo el mundo porque es una de las mujeres más interesantes de la música. Ya, sí, ya. Bob Chilena. Bienvenida, Princesa Alba. Ahí está, Princesa Alba. En su primera gala, su traje está inspirado en el terretimiento de los glaciales. Incluso está hecho con acrílicos de campañas de publicidad en el son. Yo nunca estoy en llamas. ¿Por qué? Porque hay sensualidad. Porque esta mujer nos está entregando la mezcla de música y moda. Además tiene un detalle súper entretenido. Son justamente sus uñas, el trabajo de sus uñas en hielo que se están derritiendo a medida que ella desfila. Mucha piel, mucha tela vaporosa. A mí me gusta. Sí, a mí también. Me gusta además que sea un diseño de Matías Hernán, un diseñador chileno que siempre nos trae propuestas en las alfombras rojas. Así que bien por el talento chileno. Ahí está. Se acerca Nati a nuestra periodista que le va a comentar los detalles. A la reina del trap. Está con nosotros Princesa Alba. Ella tiene un mensaje increíble respecto al derretimiento de los glaciares y yo quiero que se fijen en sus uñas porque son de hielo. Cuéntanos Princesa Alba cómo fue el proceso de hacer de hielo y se están derritiendo. Exactamente. Bueno, cuando me invitaron a la gala me dijeron el tema del cambio climático. Quise hablar mucho de los glaciares chilenos porque en Chile hay más de 26.000 glaciares chilenos que se están derritiendo en este momento como mis uñas. Entonces quería hablar de eso. El diseño está hecho con material reciclado a cargo de Matías Hernán y bueno, muy contenta de estar acá. Casi me caigo, pero... Bienvenida, por favor. La alfombra es tuya. Adelante, Princesa Alba. Muchas gracias ahí con su mensaje respecto al derretimiento de los glaciares. Eduardo, adelante. Mientras vemos a Princesa Alba que sigue avanzando por la alfombra roja tenemos ya a Leonor Varela que también nos acompaña esta noche en la noche cero. Ahí está. Aparece en pantalla a Leonor Varela una mujer que trae un vestido Roberto Cavalli pero que tiene que ver con la moda circular un vestido que encontró su productora de moda y que tiene que ver con darle vida muchas vidas a un traje no solamente una postura no solamente un uso Nelson. Y no solamente una facha porque además se agradece esta mujer tan hermosa tan fina tan distinguida por Dios gracias a Leonor Varela por traernos glamour a la alfombra roja. Aprovechemos de destacar está con un cote muy cerrado pero atrás si es profundo y trae metal y eso que te parece? Me encanta porque son propuestas internacionales cuando un Roberto Cavalli lo vemos por una alfombra roja y hay metal y hay género y hay diseño está bien peinada bien maquillada ahí está mira ahí se ve tiene pestañas costizas mira que hermosa por favor el maquillaje es perfecto la boca roja hay equilibrio hay armonía oye es como una especie de serpiente a ver me dice sí o no preguntémosle a Eduardo Eduardo cuéntanos tú que lo ves de cerca venga para acá por favor mira es que la estoy invitando que venga este set estupenda que gusto tenerte acá que lindo verte ¿cómo estás? Reggio feliz feliz de estar acá en esta gala tan especial para mí porque siento que el planeta está al centro de esta conversación y eso me pone muy contenta como una invitada de París ¿cuál fue el desafío que tuviste a la hora de plantear tu look para esta noche? mira París me hizo esta invitación que me hizo mucho sentido ellos están realmente trabajando sobre el consumo responsable sobre la idea de que hay que darle vida larga a lo que consumimos no se trata de consumir impulsivamente y seguir votando y consumiendo y votando el fast fashion ya pasó entonces la idea es que este vestido es de segunda mano lo conseguí y ahí la productora de moda me ayudó a encontrarlo lo entallamos lo dejamos y la verdad que me pareció una apuesta interesante sobrio elegante pero un poquito jugado y la serpiente un poquito cleopatra ¿no? bienvenida a la noche cero Leonor y nosotros desde acá presentamos ya a Jordi Castel que también se viene sumando en esta noche cero ahí está nuestra noche cero la nueva gala don Jordi Castel con un frac clásico frac pero que le agregó una especie de capa cola de muchos metros muchos metros mucha cola mucha alegría Jordi Castel sabe del espectáculo son seis metros de tela está bien manejada él sabe de pasarelas además tiene mucha hombrera ¿qué opinas que el hombre incluye hombreras en sus trajes? la moda no tiene género querida Tonka no, no, no digo por eso lo digo si te parece bien un volumen tan importante porque los hombres ya tienen marcado sus hombros lo que pasa Tonka la moda permite cosas la moda en este momento nos permite jugar nos permite tener volúmenes diseño exteriores largos todo mira tú mira tu espalda por favor oye se te van a acabar las palabras y a mí se me está acabando mira el tiempo para medir la cola que ha traído el vestuario Jordi ¿cómo estás? buenas noches muy bien buenas noches oye la responsable intelectual de todo esto es la Javira Jordán creo que viene en tiempos de austeridad y por ende el ingenio yo agradezco los códigos que ustedes hicieron para esta gala son los manteles de su matrimonio esto es un smoking que usé para una gala hace una década atrás ella le transformó cosas todo esto reciclado y creo que está muy buena la idea que tengamos la creatividad y jugar viene en tiempos también para mostrarle a la gente que de repente no hay que gastar tanto de repente es reutilizar y es el lenguaje de voz oye ¿verdad que son los manteles? es decir literal si de aquí para arriba la chaqueta se transformó completamente esto es un smoking que yo usé para una gala del 2012 esta humita me la mandó el regalo Sergio Arias también hace 12 años atrás la camisa me la prestó mi pololo y también los pantalones de otro traje ya dijo que se lo prestó el pololo por lo tanto ni siquiera le vamos a preguntar si era verdad Mary Rose también está con nosotros con Nelson Saavedra adelante Mary Rose por favor bienvenida estamos esperando entonces a Mary Rose está con Nelson Saavedra en cualquier minuto aparecen en pantalla en su caminata decirles que van a pasar más de 150 personas por esta alfombra roja hay muchos que ya están listos y preparados con diferentes propuestas ahí ve usted a esta pareja bueno Mary Rose ha estado en más de 10 galas Nelson y como siempre opta por la Boutique Click que además se agradece el buen gusto una mujer fina una mujer distinguida una mujer que sabe de la vida una mujer que sabe de caballos tonka que sabe de ópera que sabe de ballet que es una gestora cultural gracias Mary Rose por estar en nuestra alfombra roja además combinó bueno decirles que la Boutique Click lleva más de 50 años de trayectoria en el país ese rocetón tengo entendido que es de chantún el chantún le da cierta rigidez a la tela y le da cierta elegancia tonka le elevó el vestido Romulo Lizana que es uno de los dueños de Click tiene tan buen gusto por Dios que hace que la mujer se vea sofisticada fina muy francesa Nelson está con un smoking por supuesto reutilizado es de Armani que la acompaña un estilista que peina a muchísimas famosas del espectáculo acompañando a Mary Rose gracias Mary Rose gracias Nelson por estar presentes en esta noche cero la nueva gala 20-23 y aparece en pantalla ¿quién? a ver Eduardo atenta tonka porque una viene una ex master chef Flor de Rap también está con nosotros con toda su música con todo su flow la música urbana de vida está presente en esta alfombra roja por primera vez Flor de Rap Flor de Rap ahí está Flor de Rap también junto a Juan Pablo Ruiz que su pareja también es músico con tendencia con un estilo de corsetería le llaman estilo lencero Nelson se ha hecho con mucho reciclaje de telas hicieron este corsé en tonos piel y los dos están en la misma tonalidad para ir combinados tonka debo confesar yo creo que igual que la señora en su casa que no me agrada mucho no me sorprende mucho hay mucha mezcla mucha textura creo que el liguero sobraba en este momento pero sin embargo la propuesta de reciclar sigue siendo válida yo creo que la señora en su casa al igual que conmigo debe estar que todavía no entiende el concepto yo creo que mañana te invito para mañana a las 8 de la mañana en el matinal tu día de Canal 13 Nati adelante para la explicación dices tú bueno la explicación comienza con Nati adelante ustedes así es acá estoy con este matrimonio que está estiloso a morir además con la música a ustedes y con este look entiendo que acá flor hay cortinas y manteles ¿es real eso? es súper real hay cortinas manteles dejamos la casa pelada sin nada sí el 80% del trabajo que hay en flor de rap es reciclado elegimos el concepto tierra porque yo soy una flor inmarchitable de virgo entonces soy tierra y estoy muy feliz es mi primera gala y espero que sea la primera de montones que se vienen espectaculares disfruten la gala por favor es todos ustedes la alfombra roja adelante muchachos Eduardo adelante viene a continuación un amigo que conocimos en la última teletón lo hemos conocido popularmente como el Chico Eléctrico primera Red Catpet primera noche cero que está con nosotros yo voy a saludar a Joseph Rivas adelante Joseph ahí está Joseph Chico Eléctrico conocidísimo tiktoker estuvo como tú bien lo dices en la última teletón escogió a Ricardo Yarsun también inspirado especialmente en el mar hace poco que conoció Guiña así que en honor a la ciudad jardín aquí está Joseph desfilando Nelson por Dios que se agradece gente joven gente que tenga la alegría y el entusiasmo el Chico Electrónico nos está regalando eso Tonka nos está regalando el Brar él está gozándose la alfombra roja adelante Eduardo yo lo vine a buscar a mi amigo porque este cabro nos robó el corazón a todos nosotros en la última teletón y estamos de verdad tan orgullosos de verte acá me imagino que también parte de estos sueños que tú estás cumpliendo si totalmente estar allí es una locura y estoy muy feliz holi ven mira acércate a esta cámara porque quiero que cachemos algo pero no le contemos a nadie así ven ven Marco Marco acércate acércate ven oye es verdad que anda ven ven Marco ven ven andas con el reloj que te regaló Painita ah sí aquí está brilla 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 oye hasta que vean que era cierto porque después dicen no se lo hizo para la tele no se lo regaló de verdad contento de estar acá entonces muy contento feliz feliz que más puedo decir amigo mío todo está en forma roja suya adelante luzcase que está en su fiesta mientras vemos a Chico Eléctrico saludo a otra amiga Tita Ureta también está con nosotros su primera gala de Viña del Mar y está hoy con una propuesta bien interesante Tonka así es Tita son varios que tienen Nelson su primera gala Tita que por supuesto trabaja en Canal 13 en la Ruta del Agua por supuesto en la Ruta del Agua estuvo en juego textual pero ella especialmente escogió la red en el sur ella misma recogió y escogió estas redes que son parte de su propuesta de vestuario cuando uno la ve automáticamente dice esto es como una mujer amazonas una mujer fuerte una mujer de agua Tita Ureta se ve sensual que buen trabajo el que hicieron en estas redes es un trabajo muy potente de cuidar el agua bueno ella es una mujer de agua absolutamente ama el agua siempre la vemos en las redes sociales y por supuesto este diseño tiene que ver con su chilo de vida Nati adelante aquí estoy con esta sirena yo no sé si está más en la tierra o en el mar Tita como estás bienvenida como fue el proceso de recoger por las costas de Chile estas redes y mira la obra de arte que hicieron si estoy feliz la verdad de poder llevar a cabo este sueño que siempre tuve llevo 10 años recorriendo nuestro país con la ruta del agua y estoy agradecida de claro que me hizo esta invitación canal 13 también que me han apoyado por tanto tiempo y fui yo misma al sur a rescatar estas redes de pesca que están en el mar lamentablemente y quise reutilizarlas y hacer este vestido maravilloso que lo hizo Lupe Gajardo en colaboración con Majo Olas y Melanie Collis que me maquilló estas joyas de Francisca Ferrari estoy feliz es mi primera gala lo has hecho perfecto y además la tita es embajadora de claro tienes un mensaje potente que dar al respecto ¿no? si efectivamente claro ha estado siempre apoyando la sustentabilidad estoy feliz que se hagan este tipo de instancias estuviera o no esta temática en la gala yo igual tenía ganas de venir y hacerle un honor al agua que a mi me mueve que desde chiquitita tengo tanta conexión y sobre todo hacerle un honor la viña del mar que tiene estas costas nuestro país 6.000 kilómetros de costas que nos bañan estoy muy agradecida disfruta esta primera gala Tonka Nelson yo no sé qué opinan ustedes pero se ve espléndida nuestra tita si justamente eso Nelson hay que saber llevar un vestido así también que tiene que acompañar la fuerza la energía los músculos también y la percha los músculos en su lugar no los músculos las marías en el puesto el queque en el puesto o sea todo tiene que estar en el puesto yo creo que yo hubiera dejado de comer tres días para estar así no se ve maravillosa y con desplante al caminar tenemos más sorpresas se lleguen las mujeres presentes en la pasarela Eduardo exactamente una mujer que ha estado más de una oportunidad es de la zona ahí la vemos mira viene con un traje bastante misterioso Marlene Olivari y Luciano un marroquino ahí están Marlene y Luciano porque hay sorpresas en la pasarela parece ser que se va a quitar la capa yo hasta ahora vengo un poco sorprendido ¿qué está pasando? atención algo va a pasar hay un cambio acá mira Marlene se toma su tiempo para quitarse la capa en un trabajo de Israel Camus y un cambio en el look en el estilo en la textura de la tela y ahí un traje precioso con capa con hombreras un clásico una reina una reina del mar una mujer que con su sensualidad sus curvas miren por favor como camina una mujer que sabe lo que tiene y sabe que es bueno bueno está acompañada de su marido los dos han elegido el elemento agua Luciano dijo que elige agua también porque como Marlene es viña marina en honor a su mujer los dos caminando por esta alfombra roja Marlene si no me equivoco también hizo historia cuando fue la primera mujer en desfilar con un smoking ella siempre nos ha traído una propuesta pero sin embargo quiero hacer un reconocimiento a Israel Camus un diseñador chileno que siempre ha traído propuestas interesantes con mujeres muy sensuales así que señora yo creo que Marlene usted y yo creemos que es hoy la novia de la cena de la noche cero si se ve muy novia pero una novia preciosa si tenemos más sorpresas Eduardo adelante claro que si estoy mirando acá le están pidiendo el beso a ver si se lo van a dar se dieron el beso se dieron el beso ahí está ahí está muy bien precioso momento mucho amor en la cena roja mira el inspirador del mar pero se viste de cielo milano vamos con nuestro Chino Costa que está justamente en la carpa donde están todos los invitados cuéntanos Chino que está sucediendo ahí mira la carpa vive está todo pasando todo viendo además la transmisión súper atento de lo que pudiese llegar a ocurrir en la pasarela pero aquí hay un invitado súper especial que ojo si lo puedo mostrar mira acércate un poquito Chulo hola Chulo mira aquí está Chulo él va a aparecer aquí en esta alfombra roja pero atento no mostremos quién está con Chulo solo algunas pistas ¿qué va a ser Chulo en esta alfombra? yo creo que puede ser que empiece como a rascarse con la alfombra es muy probable que se empiece a rastrar una representante destacadísima del espectáculo nacional y ahí vemos que alguien lo está molestando con un bastón que estoy seguro que van a reconocer de quién forma parte este bastón molestoso ¿o no? ¿a deslumbrar en la alfombra? vamos no muestremos no muestremos no muestremos no muestremos a mí muestremos a mí pero solo el brazo ¿a deslumbrar la alfombra? no, no, no yo creo que perfectamente ya todos ahí querés acá disfrutando la alfombra brief con este chulo con ustedes ya saben acá todos los famosos atentos a lo que va a suceder en esta alfombra roja voy a tener más sorpresas así que Tonka prepárense me gusta me gusta la energía de Gino oye quiero decirles que cuando estaba atrás Bambalinas tú también nosotros hemos visto a los invitados antes así que hemos podido mirarlos muy de cerca y les vamos a contar todos los detalles como nuestras dos mujeres que vuelven a presentarse porque han estado en galas pasadas Nathalie Chilet aparece en pantalla y también Daniela Durán es colombiana absolutamente qué orgullo para mí ver a una mujer colombiana en la pasarela con un concepto también de sustentabilidad y Nathalie Chilet fue mi Chile representó a Chile en Filipinas dejó el título el nombre del país muy en alto así es es periodista es modelo la vida es cerca lo que tiene su traje que es muy bonito está hecho en pedrería pero además tiene guantes guantes que también tiene la pedrería y me fijé Nelson ayúdanos tú con ese dato si los guantes están muy de moda los mitones están muy de moda le llaman mitones mitones un dato más para las señoras en su caso pero Tonka en verdad que ver dos mujeres tan hermosas como que dan ganas de seguir viendo la noche cero no se pierda esto señora además Daniela tiene un diseño de Gabriela Grajales es diseñadora también colombiana y que tiene gran prestigio internacional han elegido brillos pero veo que en el caso de Daniela con mucho volumen arriba tú a quién le aconsejas mucho volumen en hombros mucha pedrería personas que tienen poco gusto o mucho gusto porque tenemos que dar el dato también yo creo que elegir volumen en la parte superior es cuando hay muy pocas marías y no se corre peligro de que se escape nada eres divertido las dos se ven espectacular por favor bajen desfilen siéntanse muy cómodas en esta pasarela y los periodistas acá están expectantes también para todas las preguntas Eduardo adelante mientras las vemos descender por la escalera les presento una que fue reina del festival de Viña del Mar Xilena también ella es Kika Silva Kika Silva lo sé todo por favor atención me llamó Rubén Campos y está utilizando el mismo vestido de Cecilia Boloco que la gala de Viña 2007 ha dicho me están hablando de reciclaje de sustentabilidad bueno el gran diseñador nacional Rubén Campos que está viendo en televisión todo esto me ha dicho Kika usa el mismo vestido de Cecilia Boloco del 2007 ese vestido que dejó la embarrada hoy en el cuerpo de Kika nuevamente Rubén Campos nos vuelve a sorprendir el arquitecto de la moda o el gurú de la moda que por Dios estoy solamente señor en su casa a quien se le ve mejor a Cecilia Boloco Kika Silva ya empezamos ya empezamos quiero que usted en su casa esté diciendo a quien se le ve mejor por Dios que está desfilando bien Kika Silva este vestido no es fácil ponerse un vestido tan icónico que ha llevado a una persona tan conocida que ha marcado tendencias y es parte de la historia del festival de Viña Kika lo luce con soltura con desplante me gusta y no abusó del maquillaje que piel más linda se le ve el pelo Edgardo Navarro un gran un gran peluquero chileno es un artista que se ha especializado en Londres es muy bueno Edgardo Navarro Edgardo es un gran maquillador gran estilista y estuvo a cargo entonces de este look natural de Kika que se lo cuenta todo a Nati de alto impacto nuestra embajadora además de claro Kika Silva comprometida con la reutilización sabemos que este vestido está en el imaginario de todos los chilenos cuéntanos cómo nació la idea de revivir esta obra de arte así es Nati era importante llevábamos 3 años sin gala por muchos sucesos que pasaron internacionalmente y nacionalmente y cómo podíamos recordar tanto que disfrutábamos las galas que era icónico el icónico era Rubén Campos por eso fue pensado usar este vestido vintage que para mí es un honor que hizo diseñó Rubén Campos fue usado también por Cecilia Boloco hace 17 años así que creo que es la mejor forma de retomar las galas y recordar y que vuelva a Festival de Viña ¿Tienes algo de las palanjes también que quieres destacar? ¿Es como un tatuaje? Bueno hoy día no estamos utilizando ni un accesorio solo tengo mis tatuajes acá ¿Abajo de tu vestido hay algo? Dejémoslo a la imaginación Hay un ser humano por lo pronto Se están preguntando si es el mismo Conalesco es Cecilia Teníamos que cambiar igual el vestido no podía ser igual así que el peinado tenía que cambiar Te ves preciosa No hay colalé Ahí está la respuesta Yo creo que es la pregunta que todos están haciendo en estos momentos Kika Nosotros que pasamos caminando Hay un trabajo detrás de un gran equipo y ese gran equipo se preocupó de cada detalle para que fuera todo perfecto Kika Hermosa 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 Por favor lúcete Es espectacular Ahí va Kika Silva embajadora de Claro comprometida con la reutilización Además la sonrisa Kika siempre tan linda le da también un halo angelical a Kika Silva muy querida en Chile La echamos de menos que se ha ido a Estados Unidos La echamos menos acá en Chile aquí Kika Silva pero la tenemos acá en esta noche cero Están desfilando las estrellas por nuestra alfombra roja y continúa con la destacada actriz chilena muy querida también Pancha Merino junto a su hijo Dominic que está muy grande ya Dominic Sí, bueno Pancha que está siempre presente y marca tendencia a la pasarela está con su hijo Dominic que está muy muy grande que bueno tenerlo de compañero ha elegido un traje de su emprendimiento Majas pero buscó uno de elegante y le pidió ayuda a una diseñadora para reacondicionarlo Macarena Cortés justamente Maca Cortés para dejar ese vestido que estaba en su tienda Majas ideal para esta alfombra roja ¿Qué te parece esta idea de reutilizar de reacondicionar? Sí, la idea me parece buena pero no sé si me gusta el vestido ¿Por qué no te gusta? No sé no sé fíjate que estoy estoy mirando el monitor como usted señor en su casa y estoy tratando de entender el diseño no sé que estas cosas que cuelgan no sé si el zapato es naranja no sé si es que mis lentes se pusieron borrosos no sé quiero analizarlo mejor los invito mañana en el matinal tu día de Canal 13 a las 8 de la mañana vamos a pelar no pero a mí me gusta porque yo creo que con el color de pancha ese rosa levanta porque no todos los colores le quedan bien pero hay algo naranja tonca pero tiene una mezcla naranja neón tiene una mezcla de naranja con rosa con brillo me gusta yo bien por pancha por atreverse muy bien me parece entonces bienvenida entonces pancha Merino a la noche cero bienvenida Rayén también que está ahí en pantalla adelante Eduardo sí que también es interesante que pase con su hijo me parece una linda manera de mantener la tradición familiar mientras vemos a Rayén Araya despampanante esta noche de noche cero su primera gala para Rayén Araya yo quiero opinar porque primero que todo quiero reconocer que es una gran amiga mía alguien que influye en mi vida y está vestida maravilloso por la tienda Unique ella ha tenido una hermosa transformación que hermoso ver una mujer que sabe caminar que fue mi 17 así es una gran periodista que también sabe explotar su lado sexy sin complejos y me gusta como camina como lleva su escote verdad con mira tiene un tiempo para caminar para desplazarse y eso llevar un vestido con actitud eso lo aprendió un juego textual con su styling Víctor González que la apule que la educa que le enseña cosas si es verdad si esto no es así nomás no esto requiere horas de esfuerzo esto requiere Víctor González lo logró con Rayén Araya y su styling me encanta preciosa se ve tenemos más sorpresas a ver Eduardo preséntanos tú la siguiente invitada Vanessa Borgy me dicen que está Vanessa Borgy viene con Pololo con Carlos Garcés está Vanessa con Carlos Vanessa una mujer que siempre marca tendencia en esta pasarela no ha querido estar lejos del tema sustentable del reciclaje y de la reutilización mira Tonka la verdad que estoy tratando de entender el vestido yo tengo la información que es una pintura que está impresa de un pintor de Valparaíso Giancarlo Bertini imagínate parece como una diosa como una diosa Juno mire por favor como sabe mover esta mujer ese género por Dios que se agradece los detalles en dorados el corte que tiene es muy en la onda griega verdad una túnica griega pero por supuesto el toque del diseñador perdón artista Bertini en la impresión de su tela hace que tenga que ver con la tierra con el cielo con el aire que es parte de la temática del artista chileno que ha expuesto en diferentes partes del mundo así que le vamos a dar un gran aplauso a Nicoleta Valentina una diseñadora chilena que sigue marcando tendencias felicitaciones para ti querida diseñadora lo que me gusta también es que sea vaporoso porque en la caminata tiene movimiento el traje me está seduciendo con la mirada Nati adelante por favor Nati ¿qué les parece esta diosa griega se ve espectacular Vanessa Borges embajadora de Claro está acá comprometida también con el reciclaje y a mí lo que más me ha llamado la atención es que tienes una impresión en esta tela preciosa además de un artista que es de la región de Valparaíso cuéntanos cómo nació esta idea loca que está plasmada en este vestido maravilloso todos los que participaron son chilenos que eso me encanta y los admiro muchísimo por eso quise que estuvieran en esta pieza única pieza única de la diseñadora Nicoleta Valentina con telas poli recicladas y no solamente eso sino que por ejemplo los accesorios que ustedes ven son de cobre fundido de piezas restantes la espalda también como la podrán ver y esto es un estampado pero no solamente un estampado sino que Giancarlo Bertini vino a pintarlo acá minutos antes así que terminó esto aquí mismo le agradezco a Claro Chile por generar esta instancia donde podemos mezclar el arte estas piezas únicas y también la moda sustentable Vanessa la alfombra es tuya te ves espectacular bienvenida disfruta de esta fiesta adelante por favor que lindo Beto como se la juegan los diferentes invitados de esta noche cero pensando sus trajes sus ropas sus atuendos en el cielo en el mar en la tierra y también en el reciclaje vamos a recibir a continuación a un grupo de amigos de TVN Deportes porque el próximo año el deporte se toma a las pantallas de la televisión pública tenemos a Ivette Vergara a Gustavo Huerta a Esteban Leal y se acompaña luego con Pedro Carcuro ay mira ahí está TVN presente en esta alfombra roja Ivette mira Tonka el vestido de Ivette si bueno además el diseño de Ivette es bien interesante porque se utilizó en el festival del Dolmue y se está reutilizando con ciertos cambios el trabajo de monedas de un peso y de cinco pesos un trabajo a mano en que se perforó cada moneda y se bordó en el vestido Nelson me gustaría saber cuánta plata hay ahí no sé pero debe haber unos buenos kilos sí porque es un trabajo muy minucioso lo tengo el dato 9 kilos en el cuerpo de Ivette por favor y la verdad que puede ser un excelente trabajo pero todavía voy a comentarlo mañana voy a darle un poco más de tiempo para ver se juntó con el gran Pedro Carcuro le pido un aplauso para Pedro encabezando el área deportiva de TVN Gustavo Huerta un beso Gustavo que nos conocemos tantos años también ahí en ese grupo de Televisión Nacional de Chile Esteban Leal también que los acompaña presentes en esta alfombra roja 2023 los voy a recibir yo acá al equipo del área deportiva de TVN vengan por favor estimados amigos vienen hasta con la mascota de Santiago 2023 bienvenidos me pongo de pie para saludar a Ivette Vergara que está a ver permítame Gustavo Huerta gusto saludarte querida Ivette estimado Pedro que gusto de estar con usted como está estimado oiga primero me imagino que no fue sencillo hacer esto en una obra de arte la verdad es que sí y quiero agradecer a toda la gente este es un vestido que está hecho con monedas de un peso que se sacaron de circulación en el año 2017 por lo tanto era prácticamente imposible hicimos una recolecta a nivel nacional a través de redes sociales y es precisamente el público el que permitió que hiciéramos este vestido que va a quedar para la historia porque estas monedas son de aluminio de un peso y reciclamos un vestido que habíamos utilizado en Olmue y utilizamos este diseño monedas de un peso y de cinco pesos son 10 kilos los que tengo encima en este minuto así que aprovecho de hacer deporte porque siempre estamos conectados con el deporte y sobre todo este año que somos el canal oficial de Santiago 2023 y además somos Team Chile porque además tiene esto como rayos que son monedas de otro con los permisos me paso por acá con Pedro yo ando con un billete de mil dólares acá yo pensé que iba a ser como un aporte en la teletono y estamos Pedro un año lleno de actividades este 2023 Chile el epicentro del deporte en este momento somos el epicentro de la música hispanoamericana de una fiesta continental y en octubre noviembre vamos a estar con los Juegos Panamericanos que yo pienso que después del mundial del 62 es el acontecimiento deportivo más importante de nuestra historia estaremos con todos y con todo haciendo la transmisión así de Augusto el próximo año o sea este año 2023 el deporte se toma las pantallas de TVN y aquí tienen a cuatro profesionales que estarán cubriendo cada detalle continuamos con esta noche cero Tom que a quién sorpresas tenemos ahora en la pasarela una mujer que se dijo que no iba a venir que no que en esta cara no iba a participar falso falso Nelson porque la primera vez que la invitamos ella dijo por supuesto que voy a estar Escote López junto a su pareja Mago Jiménez gracias por acompañarnos vi el video de ese vestido lleno de cristales con transparencia él resalta su figura y un pelo larguísimo y tiene cristales en el pelo en el maquillaje no sé si estoy anonadado no sé si es que ese Rapunzel está por la pasarela pero por favor quiero ver elogiar mire que vacha por Dios se ve espectacular ojalá podamos tener un ángulo del vestido más de cerca está lleno de cristales cristales que también tiene en el maquillaje en el pelo o sea el cielo las estrellas del cielo están presentes en este vestuario de Cote por Dios Tonka que se agradece ver una mujer muy hermosa por la pasarela ambos son bonitos pero tiene que ver está como palpecebre Tonka eso es palpecebre no voy a seguir preguntando otra cosa tiene que ver con la prestancia tiene que ver con la seguridad y cómo manejas el vestido seguimos con más Eduardo sí perdón estoy aquí con ellos ya en nuestro set estimado amigo cómo le va cómo está qué bonito se ven los dos creo que hace una pareja perfecta ahí está la cámara ya no encontraba la cámara no sabía dónde estaba la cámara o la cámara del celular no hacemos una selfie oye cuéntanos un poco la historia la historia de tu vestuario y ese pelo o sea parece una princesa de Disney ay muchas gracias la verdad es que me pesa mucho me duele el cuello así que ojalá que le guste bueno el vestido fue un vestido que usé para un año nuevo que me duró poquito porque me tiró a la piscina es verdad es verdad que la tiraste a la piscina esa anécdota es cierta yo no me acuerdo suele suceder ya te tiró a la piscina si con este vestido si y las salas que estoy usando son las mismas que usé la gala pasada así que estamos reciclando muy bien se puede entender por qué lanzar a la piscina fue en Dubai 2011 mucho tiempo la temperatura 27 grados creo no sé fue una manera de solucionar creo que se lo merecía un poquito si yo la había mojado antes oye perdón se puede dar un besito para la gente que los ve que los sigue que viva el amor que viva el amor besito 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 se enbalaron es que necesito decir algo porque la vez pasada que yo vine mi hija todavía no hablaba en español entonces yo mandé un saludo perdón me quedo mandé un saludo para mis hijos y cuando llegué a la casa me dice pero no fueron para mí porque no dijiste para las hijas así que un saludo para mis hijas mis hijos los recontramos nuestro nieto al nieto también yo también los amo cuídense mucho seguimos acá en nuestra noche cero gracias por estar con nosotros sí seguimos con más aparece en pantalla Juanita Ringelin con su pareja Matías Asler hacen su entrada triunfal una pareja que divide su tiempo en su tiempo digo entre Estados Unidos y Chile tienen una opción distinta viene con una falda pantalón así es mira por favor así es una falda pantalón es un trabajo de Magdalena Olazabal diseñadora textil y directora creativa de Mo la misma diseñadora de Juanita yo creo que es el matrimonio es la pareja televisiva más bonita por Dios que se ven bonitos en pantalla oye más besos ¡epa! ¡epa! que encima el amor y la sensualidad Matías también tiene maquillaje tiene un estilo especial en su pelo se ha preocupado parece a la par tal cual como su Juanita parece que el lápiz negro dentro del ojo está de moda Tonka sí, sí parece que sí y una tendencia el plisado lo vemos en el traje en la falda de Juanita y él en esta falda pantalón con un plisado un poco más ancho no tan fino como el que lleva Juanita el plisado está muy de moda está muy bien hecho es bonito lo que vemos en pantalla Tonka se ve mire por favor como ambos le están mostrando los diseños Nati tú nos cuentas a ver si nos dan más detalles del trabajo de la diseñadora y por qué vistieron así estoy con la boca abierta porque se ven estilosos a morir bueno qué decir son una pareja perfecta entiendo que entre ustedes dos hay 35 piezas que estaban en desuso y que les dieron una nueva vida Juanita cuéntame cómo nació esta idea además que ustedes son embajadoras de Claro y tienen un mensaje súper potente que dar al respecto sí bueno primero dar gracias a Claro por esta invitación a una noche cero a una gala distinta que nos permite comunicar y contarles a todos de que se puede hacer moda de manera más despacio más sostenible y más consciente lo que como dijeron tenemos muchísimas casi 30 15 25 35 pero los dos suman 35 35 prendas en desuso que Ecositex que es una empresa chilena toma esta ropa y toma estos remanentes y los hace hilo de nuevo y Maida Ablazaba el gran diseñador de Mostor lo transforma en estos trajes increíbles Nelson yo no sé qué opinas tú pero yo quiero mostrar no sé si es falda pantalón Matías ¿cuál es la propuesta acá? oye Nati es un not skirt se llama sí cuéntanos de qué y después escuchamos a Nelson con su análisis respecto a efectivamente es una falta pantalón se llama not skirt con un estableado que se llama que es como el plisado más pequeño de Juanita el mío estableado que es un poco más grande más masculino está inspirado en el mar ¿no es cierto? en las olas aún así es un pantalón tiene el tiro en la mitad y nada muy cómodo generalmente me gusta mucho usar pantalones ancho pata de elefante y esta fue una oportunidad también para probar algo nuevo con la diseñadora le dije que no quería algo convencional que queríamos algo distinto y bueno y aquí está perfecto bueno se come la alfombra sin duda así que adelante se ven espectaculares y siempre con este mensaje de sustentabilia adelante por favor me gusta me gustan los jugados que fueron con su look tiene mucho que ver con ellos además esa performance del besito con lengua fue literalmente para la historia seguimos avanzando nuestra noche cero y ya atrás veo que empezamos a saludar a una gran actriz chilena como es Blanca Levín que también se suma a esta celebración está claro y ahí también lo veo lo veo perdón junto a Federico Sánchez un hombre que nos acostumbra a buenos looks y ahora vamos a ver cómo nos sorprende en esta noche cero Blanca junto a Federico Blanca que está enfocada en la tierra y particularmente en Juan Fernández con su flora y su fauna endémica es por eso que se ha creado este diseño Daniela Bustamante diseñadora de moda y estilista detrás de lo que vemos en pantalla por Dios Tonka que Blanca Levín muy fiel a su estilo se ve delicada este cuello bandeja muy sentador por lo demás la clavícula se luce ella es una mujer que está marcando tendencia en este momento por lo clásico por lo fino por lo distinguido y él un caballero un inglés que vemos por la alfombra roja y tiene un dicho que me encanta Federico la tradición del buen vestir hay algo maravilloso la ropa se repara se ajusta se adapta él es como Danton Abbey de Chile nuestro Danton Abbey Eduardo que le haga todas estas preguntas por favor estoy recibiendo aquí a nuestros se termina porque es un poquito más adelante ahí para que estemos a tono miren que viene acompañado el área cultural de TVN también está presente en esta noche con dos programas que van a ser muy interesantes y es la invitación que les queremos hacer Blanca TV es estupenda y cuéntanos también de cuál es esa propuesta cultural que tenemos este año en TVN bueno se trata de Chile 50 que básicamente es un paseo un recorrido por nuestros últimos 50 años de historia con una mirada muy transversal desde todas las cosas no desde nuestras catástrofes tragedias nuestros triunfos desde la cultura pop desde la política lo social por cierto de aquellos hechos que nos han marcado y que nos encuentran a todos como chilenos escucha que somos acontecidos por lo demás oiga estaba mirando los aros de Blanca lo vieron que lindos son de donde son los aros fueron un diseño conjunto de Daniela Bustamante con Tram Ferrari estaban inspirados en el picaflor de Juan Fernández que es una especie que está en peligro de extinción y esto va acompañado de este brazalete que tiene la ay que linda la gente que tiene la pucha me hicieron me olvidaron el nombre la Galilea Insularis que es una orquídea típica de Juan Fernández que también está en peligro de extinción y esta es la hoja del sándalo de Juan Fernández que está totalmente extinto pero hay un grupo de científicos de Juan Fernández que están buscando financiamiento para ir a hacer una expedición a la isla Selkir donde sospechan que hay que podría haber para volver a instalar en Juan Fernández ese sándalo que lo mataron para hacer perfume básicamente bueno Juan Fernández también debería estar en el Atlas de Chile te imagináis maravilloso mira lo único que sé es que vamos a recorrer pero todo Chile vamos a aplanar Chile vamos a aplanar Chile recorriéndolo va a ser maravilloso imagínense la oportunidad de recorrer Chile mostrar el territorio la cultura el patrimonio la identidad estoy alucinado eso pronto a través de las pantallas de TVN en el área cultural me imagino que estás en tu salsa más acá lux vectuario todo fluye esta noche es que me dijeron esta gala es sustentable yo dije que mejor la tradición del buen vestir es absolutamente sustentable lógico este traje lo podría haber usado mi abuelo mi padre yo y también mi hijo bonita esa manera de entender también la ropa como algo que se pueda heredar Tonka oye hay atención con este invitado ha estado en la alfombra roja de los Oscar es don Sergio Chami 89 años don Sergio por favor que bueno que está con nosotros también y no solamente en la alfombra roja de Estados Unidos dijo sí a la noche cero la nueva gala don Sergio Chami que es protagonista del documental de Mike Alberti que estuvo entonces en los premios Oscar en el año 2021 así que tenemos a nuestro agente Topo en la alfombra roja Tonka sí ¿qué pasó? Tonka él tiene un sueño ¿cuál? él te quiere conocer ¿a mí? Tonka tienes que bajar por favor que tiene muchas ganas de conocer así que sería bueno Tonka si pudiera venir a saludarlo porque mira voy es una de las cosas que él quiere hacer es conocerte así que cumplamosle el sueño Sergio don Sergio pero don Sergio Chami ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? por favor cuéntenos ¿cómo se siente? ¿contento? feliz maravillado sí y estar con usted todavía ¿no? el honor es mío oiga usted está emocionado ¿qué mensaje le gustaría entregar esta noche tan especial? la verdad que para la edad que yo ya tengo está bien lo digo a cualquiera que venga para acá nomás porque rejuvenece uno yo me rejuvenece en este momento puesto y se ve espectacular ¿de quién es su traje don Sergio? ¿su traje? este traje lo usé cuando fui a los Oscars ¡ah! perfecto se ve muy ¿qué dice el público? un aplauso para don Sergio Chami caminemos juntos ¿puedo caminar de su brazo? permiso ahí va Sergio caminando entonces con Tom que vamos a saludar a parte del jurado de esta versión del festival pero lo veo a él solía estar ultra solo pero ya no más saludamos a Polima West Coast y su novia ella es Mont Pantoja por favor atención que el vestuario de Polima tiene una historia muy especial colombiano ¿cuál es tu primera aproximación a lo que estamos viendo? bueno qué honor tener a un afrodescendiente aquí en Chile alguien que representa Angola y está aquí en la alfombra roja con nosotros Tonka mire por favor es un samurái africano es un diseño muy interesante que tenemos que analizar ella muy exuberante con su pelo rojo por favor Polima está pasando por la alfombra roja Tonka de la diseñadora Alexia Macarena diseñadora Viña Marina que tiene 21 años es autodidacta y está a cargo entonces de ese look y ese estilo presente en nuestra noche cero la nueva gala ¿y quién viene por ahí? Eduardo ayúdanos te digo de inmediato la veo caminar avanzar estoy tratando de acercarme a ella ella es una cantante argentina forma parte del jurado ella es Nicki Nicole por Dios que se ve hermosa que niña maldita por Dios mire esta cosa gótica esta cosa japonesa como coreana explícame que pasa con la conexión de la falda como liga en la bota es algo gótico la primera la primera impresión que uno tiene es que es gótico el pelo negro las transparencias que mujer tan hermosa bienvenida a la noche cero bonito el maquillaje tiene un aire morticia tiene un aire morticia el look que nos presenta Nicki Nicole y saludamos a Emilia que también está con nosotros en este red carpet del anoche cero Emilia aparece en pantalla mira ese diseño es entre ay está muy de moda lo he visto mucho la tendencia de la transparencia con líneas simétricas no es tublemar no es tublemación habría que verlo muy de cerca me parece que es una malla con transparencia y con tela no sé si va a parar contigo Eduardo para que nos muestres luego en el detalle seguramente la cámara 360 y vamos a tener el detalle mañana en tu día con cada uno de los puntos de ese traje debe ser una malla con mitad transparencia mitad tela que hace un juego y mucha exuberancia Tonka mucha exuberancia Tonka llama la atención los jugados de las propuestas de los artistas urbanos y ahí vemos otra propuesta bastante jugada atención miembro del jurado Gonzalo Valenzuela mira y atención Gonzalo les tengo que decir una cosa Gonzalo si me estás escuchando en la punta de la pasarela cuando puedas una vuelta para mostrar tu chaqueta por atrás que tiene transparencia si no me equivoco ¿no? a ver ahí a ver ahí se cansa a ver que te tome la cámara Gonzalo sabemos que es un diseño de Ricardo Yarsun un diseñador muy potente Eduardo muéstranos la espalda oye perdón voy a saludar acá Gonzalo colega de jurado ¿cómo está Gonzalo? muy bien gracias contento de estar acá vamos Tonka insiste que quiere ver el detalle de tu espalda porque este traje miren por favor a esa cámara date vuelta por favor Gonzalo ahí a esa cámara eso mira es transparente tenía razón lo que se ve son lo que se ve acá son los tatuajes claro 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 me dijeron que había que elegir uno de estos aire que era tierra y sol son la claro los elementos está en mí es parte de mí puedes ver sí Tonka lo hago por ti es real no fue muy difícil mi elección oye la pregunta desde mi perspectiva más considero ¿no te da frío en la espalda? no 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 oye hay que obligarse para las noches de la quinta vergara en nuestro rol de jurado eso dicen ahí nos vemos nos vemos mañana tenemos reunión muchas gracias ah claro los dos jurados ahí están los dos jurados internacionales de esta versión de Viña del Mar atención Carmen Zavala actriz aparece en pantalla también está presente en nuestra noche cero la nueva gala comenzó su carrera televisiva el año 2008 como parte del elenco del blog de la feña y después siguió avanzando y hoy dice sí con la moda circular que es parte de su tendencia reciclando reutilizando buscando por supuesto muchas más veces el usar una prenda sí Tonka la verdad que no me parece tan bonito el diseño fíjate como que no es para la alfombra roja lo encuentro más urbano lo encuentro que la chaqueta sí tiene un toque pero me parece que estamos al debe con la imagen yo creo que la señora en su casa también debe estar pensando que debió haber utilizado un diseño también reciclable sustentable pero que sea más ad hoc alfombra roja Nati adelante estamos acá con Carmen Zavala invitada además de París Tiendas París lo interesante de este atuendo es que era ropa vintage y ustedes la hicieron un no sé un refresh cuéntanos cómo fue este proceso fue un proceso muy entretenido porque además se personalizó todo es ropa muy acorde a tu personalidad ¿no? sí es ropa vintage todo ropa de segunda mano que se personalizó en París Lab que tiene esta iniciativa de moda circular que es muy interesante sin duda Carmen tú además la rompes en la actuación hoy día la vas a romper en la alfombra roja así que por favor adelante disfruta esta noche adelante nos encanta como nuestros invitados disfrutan también de esta aventura de desfilar con la alfombra roja inspirada en distintos elementos el aire la tierra el mar la sustentabilidad ¿cómo vendrá Elenia Milán? ah pero yo te lo cuento porque sabemos con él son todos los detalles de su traje Elenia Milán colombiana está con Matías Hernán y acá hay una historia que yo quiero destacar porque cuando Elenia trabajaba con Matías era su ayudante y ahora es Matías el que está vistiendo a Elenia porque se lo prometió cuando tú estés en la cima yo voy a estar contigo y así fue la historia y es una modelo de fotografía que ha salido en muchas revistas internacionales es colombiana tiene 26 años por Dios que sabe caminar hermoso esta mujer es un vestido de cuero reciclado de abrigos los accesorios son de Swarovski zapatos son de su colección personal maquillaje y pelo a cargo de Iván Barría ahí tengo los zapatos Stick Maiden si no me equivoco ahí está Elenia Luce hermosa y sabe llevar espectacular el vestido gracias Elenia hay más sorpresas Eduardo claro que sí nuestros próximos invitados son parte del próximo estreno de Canal 13 que vuelve con una nueva temporada junto a la conducción de Sergio Lago saludamos a Nicole Gautier que ya está junto a nosotros Lisandra Silva que viene acompañada de Tomás González Aníbal Pachano y Neylas Cádinas y también Karen Connolly ahí está todo aquí se baila pronto estreno de aquí se baila y aquí está Nicole Gautier en un trabajo de la boutique de Sarika Rodríguez en un vestido mosquino con los detalles del rosetón que también fueron integrados a este espectacular diseño es la Ruth Paul chilena por Dios bendito que se ve regia miren ella es una transformista uruguaya que tiene que sabe de show que sabe del espectáculo Sarika Rodríguez ha traído un diseño mosquino que lo ha modificado a su cuerpo esto es una propuesta que con este vestido se cerró el Fashion Week en Europa tal cual un venezolano un diseñador venezolano Kendri Mora hizo el moño de fantasía que se agregó a la propuesta de este trabajo mosquino de la boutique de Sarika Rodríguez y justamente está en la parte de atrás y fue confeccionado con fibras de papel seguimos con los participantes de Aquí Se Val ahí viene Lisandra Silva con Tomás González también mira atento con Tomás González que o se le olvidó algo o la propuesta es así o sea es sin polera por favor ayúdame es por supuesto solo la chaqueta y me encanta y quiero adelantar algo no es el único que va a llegar así ¿ah sí? por supuesto es tendencia o no podría ir un hombre a un matrimonio sin camisa Nelson no ¿por qué no? porque hay que tener una formalidad hay que tener un protocolo pero sin embargo este gimnasta chileno que es ícono por favor que bien juventud divino tesoro es increíble los dos participantes de Aquí Se Baila Aníbal Pachano jurado Neylas también jurado los dos con un look Neylas Katinas Aníbal Pachano de Argentina y de Lituania los dos países presentes además que saben de show que saben de espectáculo que saben de moda por Dios que se agradecen propuestas interesantes en la alfombra roja tengo el dato de Neylas porque si la bufanda que tiene con brillos está confeccionada por una camisa que con la primera que compitió y ganó un premio espectacular bailando era una camisa brillante y él quiso reciclar la camisa transformarla en pañuelo y está presente en la noche cero te sorprendí con el dato y ahí viene Sergio Lagos y Karen Conley también para completar la maestra grande maestra Karen Conley y Sergio Lagos que tiene un traje muy especial ¿por qué? porque justamente tiene que ver con los jaivas 60 años de trayectoria justamente Sergio quería honrar a los jaivas su conexión con la ciudad jardín un animador espectacular del 13 tenemos fecha de estreno me lo pueden comentar domingo 26 de febrero aquí se va y la segunda temporada un imperdible por las pantallas del 13 y la maestra Karen está vestida por Clix Romulo Lizana se hace presente con la maestra Colony así que qué hermosa se ve qué distinguida bienvenida a la noche cero Eduardo Karen por favor acompáñame por acá junto al resto de los participantes venga qué orgullo tenerla por acá Karen Connolly permítame Sergio me vine con la chica más guapa de la fiesta la maestra que nadie se ponga celoso en casa por favor porque este es un momento extraordinario qué gusto tenerla por acá cómo está usted muy bien estoy súper súper bien además qué lindo poder miren por favor todo una gran pasarela que hicieron Sergio se viene ya muy pronto una nueva temporada de Aquí se Baila estamos felices estamos ya debo decir muy contentos con lo que nos está pasando como equipo como grupo tenemos un elenco extraordinario los mejores jurados del planeta estamos listos para animar la fiesta desde el sábado perdón domingo 24 de este mes termina el festival y comienza la fiesta de Aquí se Baila Talento por Sobre si me aclaran que el 26 de febrero pero no es por gracias son cosas que pasan Sergio Lago eso estilo seguimos revisando esta noche cero y atención Millaray Viera también está presente en nuestra noche cero con un diseño reutilizado en un traje que ya había sido verdad llevado por Karen Dogenweiler en un festival en una animación ella dijo si quiero reutilizar este traje con pequeños cambios de una excelente diseñadora además de que el color plateado es un color muy de moda es un color muy vigente es un color que se utiliza mucho en las alfombras rojas me gusta el corte es Macarena Montaner la diseñadora de Estuarizaste con 15 años de experiencia en la industria es muy bonito el corte que tiene en el busto resalta a mi me gusta más el diseño que tiene a la altura del vientre los cortes que tiene en forma diagonal me parece mucho más interesante que el escote ¿en serio? ¿en serio? bueno tú te fijas en el vientre yo me fijo en el escote bueno ahí está Millaray que me parece que se cortó el pelo hizo un cambio de look ¿sí o no Millaray? sí dice que sí hizo un cambio de look se cortó el pelo una molena que le queda preciosa una boca fuerte burdeo en su piel está con una base mucho más clara ella es una mujer muy hermosa y seguimos con más oye sí si hablamos de mujeres hermosas tenemos otra invitada más Maite Rodríguez también está junto a nosotros en esta noche cero en vivo y en directo a través de las pantallas de TVN y Canal 13 ahí le vemos a Maite misteriosa en esta primera etapa pero vamos conociendo su estilo ahí está Maite un diseño de Claudio Mancilla gran diseñador con muchísima experiencia su elemento la tierra por Dios que se ve como una muñeca de la serie dinastía una mujer sofisticada una mujer hermosa por Dios que se ve linda esta mujer en pantalla bueno los brillos la manga larga está presente tú lo dices por como este moño que lleva en el hombro por esa cosa discreta que tiene en el hombro Tonka eso es una propuesta que hace Claudio Mancilla que siempre es un diseñador de magallanes que siempre nos trae cosas interesantes ahí está que ve preciosa Maite muchas gracias por estar con nosotros y hay más ¿verdad? Eduardo adelante ya veo Yasmín Vázquez que se viene aproximando ahí toda la belleza de Villarrica que encarnaba en Yasmín la yacita que viene avanzando en Estranche Cero este traje también tiene una historia muy especial Yasmín muy amiga de Soledad Oneto y está utilizando justamente un traje de Sol Oneto que usó para la animación del festival de Viña de Carl Lagerfeld Soled lo tenía guardado y le dijo te lo presto le quedó maravilloso y tienen esa conexión de Amistad y quisieron llevar esta amistad al traspaso de este vestido que la hace lucir preciosa yo no sé si uno presta un vestido tan fino tiene que ser mucha la amistad uno lo presta y que también yo creo que no es fácil llevar un vestido de una persona tan potente que ha usado y que ha sido muy fotografiado pero creo que acá Yasmín lo hace maravilloso y lo lleva con prestancia con soltura como te gusta a ti pateando el vestido Eduardo en la noche cero seguimos con Emilia Diver miren por favor la sonrisa de Emilia miren la prestancia el garbo que tiene Emilia Diver directamente de televisión que lo visita acá a la noche cero ahí está Emilia Diver periodista presentadora de televisión es un traje del diseñador Claudio Mancilla un blanco que a ella la hace resaltar muchísimo ¿qué te pasa? estoy sin aire ¿qué te pasa? estoy sin aire atención se me está desvallando el colombiano ¿qué te está pasando? una visita esta mujer esto es belleza esto es glamour Claudio Mancilla nuevamente saca aplausos en la alfombra roja qué mujer tan hermosa por Dios bendito mira es que es muy bonito el juego que tiene la tela como acá hacia abajo y la estructura que la rodea y el collar por favor miren ese lujo de collar es una muñeca es como los ángeles de Victoria Secret que está aquí por la alfombra roja gran pieza en su cuello de pedrería bordada en tonos cobres confeccionada para una colección anterior y una esclava de cobre en su brazo ambas piezas fueron intervenidas y modificadas de manera especial Eduardo atención viene Carlos también acercándose ojo lo de Carlos también tiene una historia muy interesante lo voy a invitar a que venga hasta acá porque su vestuario tiene que ver con las raíces con los pueblos originarios ya vamos a conocer detalles de aquello quizás colombiano me puede adelantar algo más tú mira Tonka Tonka tenía razón había visto a muchas personas a muchos invitados que iban a pasar sin camisa y en este momento Carlos nos está mostrando una joyería perfecta algo que es rescatar las raíces ancestrales mapuches que lindo trabajo de joyería que está luciendo Carlos en este momento es de Juan Penicura que hizo ese trabajo de esta orfebrería a que habla de la cosmovisión de cosmovisión mapuche presente en este trabajo particular que está llevando Carlos von Julienbrock oye que rejuvenecido está el traje de Sergio Arias mira ya está con nosotros Carlos von Julienbrock para poder ver en detalle que linda la propuesta tú has hecho muchos programas de cocina de viajes de cultura me imagino que esto tiene que ver con el aprendizaje en todo este año Eduardo muchas gracias muy contento y la oportunidad de tener una alfombra roja con sentido de verdad yo estoy muy contento esto representa al pueblo mapuche de verdad yo quiero agradecerle a Jaime Painecura Juan Painecura perdón que me hizo este collar maravilloso que representa la conmovisión mapuche cuando hablamos de lo sostenible que es lo que nos convoca en esta alfombra roja hoy día tenemos que mirar un poco el pueblo mapuche el pueblo mapuche en su génesis es sostenible le piden a la naturaleza solo lo que necesitan le agradecen así que muchas gracias por esa confianza y poder representarlo esto y más podemos seguir viendo en 3cc además esto y más en 3cc próxima temporada de Carlos Cocina muchas gracias gracias a ti por acompañarnos un gusto tenerte acá con nosotros Carlos Painecura adelante Tonka oye es que estábamos comentando que se ve muy guapo si está rejuvenecido por eso no desconcentramos el merken le hace bien el merken oye seguimos con la imagen queremos por favor pedir la dirección que nos muestre a Karen Dejarano que también está presente y que ha traído una esencia especial se inspiró en el elemento mar junto a Juan Pedro Verdier que es su marido también que la acompaña en este caso el disco sin ningún elemento la que lleva el elemento es tú eres tú Karen Karen Paola que está ahí con Juan Pedro sí Juan Pedro con Karen Paola en este como como Hot Pants ¿cómo lo definirías tú mira la verdad estoy como sorprendido quedé como un poco choqueado porque todavía no entiendo muy bien el diseño la propuesta creo que es una teda creo que tiene matices vamos a veremos mañana en el programa de posgala a las 22 horas por Canal 13 hoy por TVN tenemos un programa con lo mejor de la gala los dos canales de nuestra transmisión conjunta Canal 13 y TVN adelante Eduardo prepárense porque lo que viene de alto impacto según me están indicando por interno saludamos a Vesta Live Vesta Live atención con lo que van a ver en casa porque la información que teníamos es que iba a llevar un vestido y que cambió a última hora no su propuesta tiene que ver con rescatar la esencia de la mujer no importando las formas no importando lo que tú luzcas rescatarte a ti y es por eso que ha venido con ropa interior Vesta Live en Noche Cero 20 23 por Dios que es alucinante llega a quedar uno anonadado que hermoso está caminando la propuesta interesante es una mujer linda parece una modelo de Victoria's Secret la propuesta que te comentaba es muy potente es muy osada hay libertad hay libertad absoluta y es una mujer que ha sido siempre muy libre a la hora de escoger sus diseños muchas veces criticada pero ella ha continuado igual y hoy ella ha dicho no me quiero poner nada quiero usar mi ropa interior y aquí estoy en la alfombra roja y además Tonka va a ser telonera de Cristina Aguilera así que felicitaciones porque la música y la moda están presentes en la alfombra roja saludando a Nati adelante ustedes de alto impacto este look yo no lo esperaba sabíamos en la producción que venías con una idea pero yo no sé si es parte de tu propuesta que viniste con esto cuéntanos que hay detrás además eres embajadora de Claro tienes un mensaje potente al resto mis papás tampoco se lo esperaban I'm so sorry mom and dad I'm so sorry Claro me invitó a ser sustentable y no hay nada más sustentable que no comprar nada esa es la propuesta que traemos hoy día oye y cuéntanos oye y cuéntanos cómo surgió esta idea más allá de este mensaje que quieres entregar esta garra de atreverse ¿no? sí también es sentirse muy empoderada en el cuerpo femenino el cuerpo femenino es algo tan poderoso traemos a la vida todos los que estamos acá estamos sentadas literalmente en la cocina con mi mejor amiga y estamos hablando de la sustentabilidad en lo cotidiano ser más conscientes con el consumo el consumo circular ropa usada y me dice ¿sabís que no hay nada más sustentable que no comprar nada? y efectivamente y acá estoy ¿cómo me ven? una vuelta por favor para Vestalac ¿qué les parece muchachos? Vestalac por favor adelante te robaste la alfombra roja ahí va a estar Vestalac embajadora de claro adelante espectacular porque no sabíamos cómo era la parte de atrás pero la 360 se dio que era un colalés hay que tener personalidad de estar muy segura y lucir así como ella está contenta con su no tenida con su no tenida exacto me parece perfecto bienvenida a la noche cero sí, exacto yo había propuesto hacer lo mismo y hubo mucha gente que dijo no, por favor no lo haga Eduardo no te atrevas no te atrevas por favor no no tengo esta dualidad de mirada pero bien ya tengo ahí a otro amigo que viene ya caminando será jurado del Festival Internacional de la Canción de Viñada del Mar y viene con un gilet que tiene una historia preciosa colombiana y tú la sabes saludamos a Daniel ex huevo fue en salida además Eduardo tiene un traje de Vera One una diseñadora asiática muy potente pero además quiero hacer un hincapié en la camellia negra que trae en su solapa que es muy importante y también su chaqueta su chalequillo rojo a ver si Eduardo tú le preguntas a Daniel que va a ser jurado van a ser colegas jurados tiene que ver con una historia con su mamá a ver si nos ayudas con eso justamente Daniel gusto de tenerte acá bienvenido jurado al Festival de Viña del Mar representando todo un conglomerado radial pero además con un look que tiene mucha historia que es muy emotivo importante para ti bueno si este look es todo un homenaje cuando dijeron hay que hacer algo tiene que tener algo significativo ocupé una tela de mi mamá porque de alguna manera la estoy homenajeando mañana se cumplen dos años del fallecimiento de mi mamá entonces ocupé esta tela para este chilet y además le quise poner un toque Eduardo de unos botones de bombero para obviamente homenajear también a todos los bomberos de nuestro país se lo merecen por lo tanto esto también que es rojo con botones dorados es lo que significa una guerrera del bombero así que un saludo a todos los bomberos y un tercer homenaje que también creo que viene grato de decir los zapatos de pata oreja lo que siempre ha estado presente con nosotros y que también durante la pandemia estuvo muy complicado saludos así que también le mando un tremendo abrazo así que un traje que llevo tres homenajes precioso además nosotros comenzamos hoy día saludando a los bomberos dedicándole también esta gala esta noche cero amigo mañana tenemos la primera reunión de jurado así que nos estaremos viendo ahí mañana sí en la tardecita en la mañana no voy a poder porque como te digo tengo la ceremonia de mi mamá así que voy a eso después vuelvo a Viña y nada nos vamos a ver nos vamos a estar encontrando todas las noches el festival así que invito a toda la gente gracias a todo el público de atrás por lo de Melato oye tú que estás que las coincidencias no existen justo mañana un aniversario de tu mamá Estela orgullosa que estaría sí por supuesto yo lo decía en las redes sociales en Instagram siempre las mamás nos dicen se ve lindo te queda siempre el zapato los calcetines que te veas hermoso que te veas bien es la primera en llamar entonces por eso también le hay que irse mandar un homenaje y justo coincidió que dos años no había festival de Viña y dos años en la partida así que todo este homenaje para ella me late que se va a lucir Daniel también como jurado festival de Villa del Mar Tonka muchas gracias por compartirlo tenemos más sorpresas y es ahora Cata Droguet que aparece en pantalla una mujer que es periodista experta en sustentabilidad pionera en promoverla y además está elegida por la WWF como una de las 20 líderes para la conservación de la naturaleza con un diseño de Maca Cortés y además sumado con sus costureras de colina si mire que interesante lo que estamos viendo en pantalla Tonka porque son como telas de jeans como de denim como miren la cantidad lo potente que es tener diseño tener diseño mira el mensaje lo que dice por favor Tonka ecología conciencia conciencia y el traje justamente fue rescatado de jeans que iban directamente a la basura y le dijeron no que esto va a ser la base de nuestro traje y tiene mucho que ver con el mensaje que ella lleva en su trabajo y en su día a día ahí está con Nati adelante bienvenida Cata ecología conciencia dice Cata Droguet que está luciendo jeans sabemos que la industria de la moda es la que más contamina o la segunda que más contamina del mundo mejor dicho y con los jeans por un jeans se usan 7500 litros de agua es por eso que esta tela es tan importante Cata cuéntanos que hay detrás de tu atuendo gracias Nati detrás de mi atuendo hay colaboración la sostenibilidad y la moda sostenible es colaboración y este atuendo es un pedacito del corazón de cada chileno que participó yo hice una convocatoria a través de mi Instagram para que me donaran jeans porque cuando dije voy a ir para allá quiero llevar algo que efectivamente construyamos en conjunto y lo hicimos con donaciones de jeans llegaron más de 65 jeans a mi casa y bueno ocupamos alrededor de 20 jeans para hacer este atuendo y ocupamos también botellas de plástico Nati todos estos accesorios que están acá están hechos por unas emprendedoras que hacen joyas con botellas de plásticos de aquí al año 2050 van a haber más plásticos que peces en el mar y eso no nos puede hacer indiferente hoy día el plástico está en la leche materna y eso no nos puede ser indiferente por eso hoy día traigo esta pancarta que es una cartera hecha por mujeres en situación de vulnerabilidad en Machalí Mayway y que es una cartera pancarta porque las mujeres hoy día estamos empoderadas y somos mujeres sostenibles por eso hemos querido hacer esta noche cero por otro sentido Carla Droguet por favor adelante la alfombra roja es tuya continuamos con esta noche cero el primer abrazo del festival de Viña del Mar atención artista performista Ana Balmánica bienvenida Ana Balmánica con un look inspirado en el mar cuando quiebra contra las rocas toda esa energía y esa explosión son parte de este trabajo con jeans estamos hablando de una chaqueta jeans trabajo en tela con hilos y una presentación especial una caminata especial en esta alfombra roja es como juego de tronos es como como una propuesta interesante vikinga mira quiero seguir analizando yo creo que igual con la señora en su casa mirando bien analizando esta propuesta de Ana queremos saber vemos que es tela como de jeans es jeans y me parece que este color blanco es lo que quiere emular es a la espuma de las olas rompiendo contra las rocas mire que potente mensaje tonka interesante interesante Nati por favor tú vas a hablar con Ana adelante Nati oye se ve impactante me atrevo a decir que está inspirada en el mar espectacular también mucho jeans en el atuendo de Ana y entiendo Ana que en tus accesorios hay piezas dentales ¿es verdad eso? así es cuéntanos las piezas dentales son todas de inhóspitas joyas que trabaja en plata y piezas dentales que también en el fondo son recicladas ¿no es cierto? y bueno el resto del look fue toda una imitación de París que trabajamos junto a París Lab y un equipo de creativos increíbles donde hicimos la dirección de arte de este look donde se ocuparon más de 30 jeans para generar esta chaqueta este peto esta falda que fue intervenido fue deshilachado fue decolorado le pusimos estraz y todo esto para representar ¿no es cierto? un poco la fuerza de las olas rompiendo contra la costa contra las rocas y bueno esto es como una demostración en el fondo de que reutilizar las prendas darle una nueva vida aparte como de la susceptibilidad que esto genera también marca un poco como el estilo propio que puede marcar cada una al intervenir su ropa y ser quien una realmente quiere ser hoy en día para mí es muy importante estar aquí también porque estoy representando a toda mi comunidad a todas las travestis a toda la comunidad LGBT y Cuba más hoy en día estamos acá presentes en este cuerpo en esta alfombra roja estás sacando aplausos ¿ah? sí, muchas gracias a todo mi público querido los amo mucho están aplaudiendo mucho Ana por favor adelante en esta alfombra roja ahí inspirada del mar entonces a través de la tela de jeans Tonka ahí está con su desplante con su despliegue hay más sorpresas aparece una pareja que está presente en las mañanas de mega Karen Dogenweiler José Antonio Neme les damos la bienvenida a esta alfombra roja a esta noche cero 2023 a ver Nelson qué sorpresas trae Karen me tiene sorprendido Karen Dogenweiler qué hermosa te ves en este diseño de Rubén Campos por Dios qué osada está Karen qué irradia alegría se ve hermosa me encanta Karen y la combinación con José Antonio que ha decidido hacer un contraste en el color ¿verdad? este rojo con el pantalón negro José Antonio este traje es de Sergio Arias ¿verdad? donde combinó una chaqueta vistosa en combinación con su camisa su humita negra y su pantalón negro ahí está la pareja se ve bien cuando son tan distintos ¿qué te parece a ti? hay un yo encuentro muy juzgado a José Antonio porque en el fondo una chaqueta roja en una alfombra roja me hace un poco de ruido sin embargo él tiene muy regia facha pero ella definitivamente es la que se está robando la película con este buen peinado con este maquillaje y esa alegría y con el diseño de Rubén Campos el segundo diseño que presenta Rubén Rubén te mandamos saludos nos mandó mensajes nos dijo su colección se llama Suspiros sí y mandó mensajes y sus perritos estaban ladrando atrás así que Rubén gracias por conectarte con nosotros hay más Eduardo adelante ya los tenemos ahí están recién casados y esta parece la foto del altar Belén Soto y Branko se casaron hace muy poco en una playa paradisíaca cuidado cuidado pero aquí los tenemos hoy día relucientes felices en nuestra noche de alfombra roja acá en esta noche cero mire que hermosa se ve Belén Soto ah sí Belén muy romántico el estilo bueno están prácticamente de lunes de miel si se acaban de casar como lo decía Eduardo al amor absolutamente ¿qué te pasa a ti con el color nude? a mí me gusta muchísimo ¿tú qué piensas? es un color delicado mire el beso que se me lo lleve por estar poniendo la atención me perdí un beso de amor pero cuéntame del nude porque cada vez que dices algo puede ser un buen dato para las personas que nos ven bueno la verdad que es un color muy femenino es un color muy delicado es un color muy distinguido pero también se ve muy bien en mujeres trigueñas en mujeres morenas se ve muy muy armoniosa se ve muy tranquila se ve disfrutando la alfombra roja tenemos poco tiempo porque hay muchos invitados ¿qué te pasa con la chaqueta de él? tiene muchos brillos es bonito lo que tiene ¿verdad? es distinto la verdad que es una bonita pareja es una bonita pareja y él tiene muy regia facha y sabe caminar muy bien por la alfombra roja adelante Eduardo oye estoy aquí con los flamantes esposos bienvenidos felicitaciones ¿cómo están? después ya va a pocos días de su matrimonio sí estamos acá de luna de miel junto a toda la gente de Viña a eso vinimos oiga ahí dio casi casi que nos asustó que casi se cae estamos jaídos ahí estamos jaídos hay que tener cuidado hay que tener cuidado ese paso una metáfora de la vida una vez se trastabilla en el matrimonio pero tiene que seguir adelante uno siempre se vuelve a levantar exactamente felicitaciones gracias por acompañarnos se ven espléndidos y por favor sigan disfrutando del cariño de la gente acá en nuestra alfombra roja que les vaya muy bien muchas gracias y con el que linda se ven todo caso esta imagen este plano general donde estamos viviendo la noche cero de Televisión Nacional de Chile dos conductores de su noticiario central Connie Santa María Constanza Santa María acompañada de Iván Núñez ahí están caminando por nuestra alfombra roja por la primera parte nuestro mapping para luego pasar a la alfombra roja Nelson la verdad que estar viendo a dos periodistas muy potentes y además muy bien vestidos Connie Santa María con ese rocetón potente bien maquillada bien peinada Iván siempre luciendo muy compuesto muy elegante muy ad hoc a una alfombra roja que linda presentación de ambos me gusta porque se nota que la gozan no están complicados tienen desplanta al caminar mira como sonríen tomados del brazo y me gustó mucho el detalle a ver si Connie después lo va a explicar a los periodistas la flor blanca en medio de la oscuridad es como un desierto florido que llena de colores en medio de la nada Javiera Cortán es su diseñadora y por Dios que le sacó provecho a esta mujer tan hermosa Connie Santa María Eduardo adelante tú con esta pareja por favor espérenme un segundo Constanza que hermosa te ves estimado usted ¿cómo están? felices de haber sido invitados a esta gran gala que además tiene una propuesta interesante que nosotros tratamos de representar en nuestras en nuestras tenidas me gusta el detalle de donde debería ir el pañuelo hay algo distinto sí y le doy las gracias a Catita que trabaja en el canal que se dio el trabajo de tomar redes de pescadores acá en la región de Valparaíso y hacer de redes reales este pequeño pañuelo así que para los pescadores artesanales y para los lancheros de acá del puerto va este cariño por supuesto desde nosotros bueno hablábamos de Santiago 20-23 hablamos de tu look sí por favor tenés que contarnos yo quería explicar mi flor porque está hecha que está preciosa está hecha por Javiera Cordán que lo que hizo fue tomar las bolsas donde se llevan los ternos los trajes los vestidos cierto que estaban listos para tirar a la basura y ella de eso hizo esta maravillosa flor que la idea es que es una flor que ilumina la oscuridad de un desierto y que a veces también son las crisis los momentos difíciles que tenemos en nuestro país me encanta porque lo vinculan con la actualidad porque todo pasa en 24 horas todo pasa en 24 horas y nosotros queremos dar las gracias a la gente que está acá a la gracia a la gente que nos saludó en la calle por supuesto que se ha dado el trabajo de darnos este cariño porque todo pasa en 24 horas como tú dices lo que le pasa a la gente su cotidianeidad los problemas son noticias y son importantes para nosotros y vamos a ser y vamos a seguir siendo la voz de ustedes en la noticia ya lo saben todas las informaciones lo pueden encontrar ellos y todo un desplante y un despliegue muy grande de profesionales en 24 y en TVN muchas gracias por acompañarnos se ven estupendos gracias muchas gracias a disfrutar la alfombra roja nuestra pasarela atención la competencia internacional se hace presente Chile Argentina Colombia Ecuador México y Guatemala están acá en nuestra noche cero y van a aparecer en pantalla y ya vamos a conocer las presentaciones el jurado tú Eduardo vas a tener ahí una difícil labor como se dice clásicamente Chile México Argentina Colombia Ecuador y Guatemala representantes de la competencia internacional Chile será representado por el grupo Yorca es un dúo de la comuna de San Bernardo que también no no se lo va a individualizar por ahí sí 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 te puedo decir el nombre de alguna de las canciones que van a participar por favor tú lo sabes todo no me hace falta no te hago falta Chocolatico lo siento como puedas y After Party esas son las canciones no puedo decir mucho más porque yo soy jurado también del festival de Viña del Mar entonces no puedo mostrar siquiera un atismo de preferencia es parte de lo que estamos viendo acá en esta noche cero también bienvenidos son parte importante del festival latino más importante del mundo el festival internacional de la canción de Viña del Mar justamente Eduardo y Eugenia Lemus está preparada ya atención le digo a nuestro público que nos ve porque va a haber una transformación en esta alfombra roja nunca antes vista Eugenia bienvenida te vemos en pantalla queremos ver tu despliegue y la sorpresa que tienes preparada atención todo el mundo con lo que viene a continuación que es una propuesta muy interesante con esta pareja que llama mucho la atención no solamente por su desplante por su propuesta sino que también por la belleza de Matías miren por favor la tenida que trae Matías y atento con ella en instantes algo va a ocurrir atención por Dios que se ve potente los colores como está caminando de bien Eugenia Lemus ese vestido que son cápsulas de café mire lo potente lo bien trabajado que lo ha hecho Bernardo Santander en su casa Santander su nueva tienda su nueva atelier junto a Giovanni Rizo que buena dupla de diseñadores chilenos que están trabajando en el arte otro beso más inspirado en Viña del Mar desde el litoral de la quinta región hasta los arrecifes de coral de Rapanui nos llama a concientizar sobre el cuidado del ecosistema marino y el peligro de extinción de los corales reflejados en una pieza única de vestir confeccionada en parte con materiales reutilizados tal cual como nos decía Nelson y atención porque ahora es el momento esto mismo lo vimos en las alfombras con Lady Gaga Lady Gaga fue una guapo una metamorfosis en vivo la película en este momento Eugenia Lemus el pelo cambió toda la transparencia el color el estilo se ve espectacular acaba de robarse el aplauso del público también Eugenia Lemus lo lograste es de alto impacto esta transformación en la alfombra roja de la noche cero venga para acá necesito tenerlos acá en el set para saludarlos también hay que felicitarlos como están como fue esa transformación buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos espectacular que alegría que vuelva esta noche cero recargada nos subamos a esa energía queríamos entregar un show para todos ustedes que están en su casa la gente que están acá porque en el mar hay corales y en el coral hay color me encanta me encanta la transformación lo que acaban de hacer y tu propuesta también es muy interesante Matías muchas gracias es un diseño de Wendy Pozo es un diseño nacional así que un placer poder acá desfilarlo con esta mujer cuánto talento nacional Casa Santander Jean Baus Charly Mois mucho talento nacional y este espacio es para eso para nuestra industria en la moda así que yo de verdad estoy muy feliz por todo el diseño nacional y las consignas que pusieron nos pusieron un desafío eso estuvo genial exactamente esa era la idea desafiar a nuestro invitado ahí estamos viendo tu proceso transformación para que vinieran inspirados y hicieran una performance y Eugenia Lemos lo ha hecho muy bien felicitaciones bienvenidos a nuestra noche cero Matías un placer como siempre adelante sigan disfrutando de esta noche muchas gracias porque aparece en pantalla luego de ver el 360 de Eugenia y Matías está ella abogada influencer también marca cada pasarela de alfombra roja aquel calderón con un diseño maravilloso de Pato Moreno ella es una mujer muy hermosa que sabe caminar las pasarelas que sabe fotografiar que sabe que sabe posar es tan potente el mensaje que ella siempre trae es un diseño hermoso que es de Pato Moreno de Pato Moreno confeccionado en base con otros diseños con otros vestidos fueron fusionados usted ve una especie de malla transparente semi-transparente con bordados con brillantes y un baldón que comienza muy bajo en la cadera y que le da el movimiento cada vez que ella da un paso si y el maquillaje es perfecto da una sensación de gótica pero está muy bien logrado muy bien definida sus facciones Raúl Flores es el artista que está con con Kel Calderón Nati adelante estoy acá con Kel se ve impactante por favor Kel una vuelta es un pantalón en realidad es como un asfalto pantalón miren el escote que tiene atrás que él te puede girar nuevamente por favor miren demasiado insinuante además sabemos que nuestra Kel casi no está acá porque entiendo que casi pierdes el vuelo ¿qué te pasó? si tuvimos un matrimonio muy entretenido la semana de Belén de Belén y nada casi perdemos la conexión pero alcanzamos a llegar tenía muchas ganas de estar aquí en Viña esta noche celebrando esta hermosa gala teníamos muchas ganas de volver hace harto que no lo podíamos hacer así que estoy muy contento Kel tú tienes varias ganas en el cuerpo este llamado fue a darle una vuelta a hablar de la sustentabilidad en tu caso ¿cómo te tomas este desafío? bueno este diseño es de Patricio Moreno diseñador nacional lo hicimos utilizando retazos y distintas aplicaciones de diseños de él anteriores y está inspirado en cómo brilla la luna en las noches de mar en viña y tú estás brillando además porque yo me puse con tu senta pero yo sé que Kel ya tiene su corazón completo lo compartió en redes sociales ¿por qué no nos cuentas un poquito más de eso? estoy muy contenta y muy feliz son malos son malos no sé cómo se enteran de esas cosas si ustedes estaban armando la gala pero si tú eres influencer todos te seguimos oye yo acá la tengo frente a frente tiene un detalle a ver si no sé si la cámara la alcanza a captar en sus dientes ¿tienes unos brillitos? sí sí esto no sé si se ve tiene como unos brillantes en los dientes Kel te ves impactante gracias por estar acá por favor sigue desfilando realmente espectacular este atuendo de que el que es en realidad Tonka Nelson yo no sé qué opinan ustedes una falta pantalona es bien interesante la propuesta ahí recién la acabamos de ver Pato Moreno nuevamente saca aplauso en la compra roja sí yo creo que Pato Moreno conoce también a aquel y ellos dos hacen una muy buena dupla entonces cuando hay confianza con el diseñador se presta para lograr esto lo que estamos viendo en pantalla yo pienso también que jueguen con la tenida que jueguen con el look que jueguen con la fantasía de una alfombra roja que traerán a continuación dos compañeros que vienen desde Mega está ahí Carola Regui y está Rodrigo Sepúlveda saludamos a Carola Sepúlveda le damos la bienvenida Carola ha elegido en esta oportunidad el concepto el elemento de la tierra los colores el maquillaje el vestido todo tiene que ver con esa tendencia colección propia y acompañado de la diseñadora y emprendedora Maritza Gómez joyas creadas con materiales naturales y con la intención de que sean duraderos como el bronce el cobre la alpaca y piedras semi preciosas carolina regui seguirá siendo una mujer tan tan hermosa tan bella tan fina tan distinguida tiene clase se ve radiante y Rodrigo Sepúlveda vestido muy bien por calebrece una sastrería que tiene mucha tendencia moderna que bonita pareja hacen ellos dos además son tremendamente queridos Carola que decir Sepúlveda también así es que muchas gracias por estar y compartir con nosotros por darse el tiempo de querer estar en nuestra noche cero en la nueva gala con ese escote precioso Carola se ve como tú dices distinguida siempre ese ángel que la rodea a ella y bueno y Sepú el cariño que se refleja en el otro el carisma una pareja carismática presenta en la noche cero así que bienvenidos a disfrutar Sipi dime Tonka a ti que te gustan los animales bueno igual que a muchas de las personas que nos están viendo yo también somos Dog Loven atención porque viene una mascota también a desfilar a continuación es Tutu Vidaurre que viene con su perre mirenlo ahí está ahí viene muy bien acompañada adelante Tutu Vidaurre está sí perdón Daniela Castro es quien estamos saludando que también viene con su mascota que se llama Chalota adelante Daniela Castro era Daniela Castro con Chalota Daniela con Chalota las dos ahí haciendo su caminata Daniela tiene un look completo desarrollado inspirado en el aire con una tela muy ligera el pelo al viento tonos que reflejan la tierra pero también predominando el concepto del aire Nelson que me dices tú de Chalota mírala por favor de Parca luciendo mira por el mundo mágico de las noches cero por Dios te tengo una historia imagínate que ese vestido costó 30 mil pesos ella lo recicló consiguió una diseñadora y miren por favor la obra que hicieron la buena transformación no me encanta como se ve Daniela pero Chalota es muy tranquila lo suyo la alfombra roja ella tiene estilo tiene glamour tiene pedigree sí que preste la parca Chalota porque tenemos frío acá donde estamos un poquito de frío me quedó gustando la alfombra roja Chalota como que no quiere avanzar ahí la vemos me encanta que se puedan abrir espacios como este también para poder traer a quienes son parte integral de nuestra vida de nuestra familia como son las mascotas sí bueno decirles que estamos esperando a Carmen Gloria Arroyo estamos esperando a su pareja Bernardo Borjea estamos esperando también a María Jesús Tutu Vidaurre a muchas personas más faltan los animadores del festival de Viña Martín Cárcamo María Luisa Godoy falta mucho en esta alfombra roja decirles que hacemos un pequeño corte comercial y ya estamos de regreso espérenos compren una cosita compren una cosita disfruten el comercio siga rellenando siga rellenando siga rellenando vamos y volvemos hermosas imágenes aéreas estamos viendo la noche cero pasada la medianoche estamos en vivo y directo por supuesto este es el primer abrazo que le da el festival de Viña del Mar a toda la quinta región con esta gente preciosa el mejor público que nos ha acompañado está aquí presente en esta noche cero y saludamos a continuación a quienes son parte importante del festival de la competencia ya tuvimos a la competencia internacional ahora saludamos a los amigos de la competencia folclórica argentina chile colombia méxico panamá y perú ellos van a presentar canciones como que las puedo decir de a poquito camino la manguera la última gota la patineta y guarmisitay esas son las canciones de la competencia folclórica que serán presentadas al público ya a partir de este domingo en el festival internacional de la canción de Viña del Mar ahí está muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en sus presentaciones a cada uno de los países en esta competencia folclórica en el festival internacional de la canción de Viña del Mar argentina chile colombia méxico panamá perú presentes en la competencia folclórica gracias por estar y que disfruten de su estadía acá en Viña del Mar atención TVN se hace presente compañera mía también y tuya no mía solamente en échale la culpa pero mañana en la noche vas a estar en el especial de la gala de la noche cero está Carmen Gloria Arroyo junta Bernardo Borgheat esta pareja que la lleva y lo que me gusta mucho Nelson es que son amigos tuyos ojo ya sé que pasa la navidad con ellos pero tiene mucho sentido el diseño de Carmen Gloria cuéntanos por qué porque Ricardo Kona y Álvaro Ramírez son diseñadores de Lautaro el sur de Chile que siempre están buscando las raíces mapuche la madre tierra y están haciendo un diseño muy lindo muy bien trabajado donde hacen destacar la forma del cuerpo de Carmen Gloria que está luciendo y representando a la mujer mapuche qué lindo trabajo que está haciendo Ricardo Kona y Álvaro Ramírez justamente es de la colección de este año 2023 ellos tienen una larga amistad han colaborado muchas veces juntos y por supuesto ella decidió por este diseñador sé que la acompaña Bernardo que eligió entonces a Sergio Arias con un look inspirado en el aire en el cielo y en las estrellas con este smoking azul noche con negro de que Bernardo por supuesto adaptó para este evento los saludamos gracias por estar con nosotros adelante Eduardo sí claro ya están acá con nosotros Carmen Gloria ¿cómo estás? feliz contenta lo he pasado muy bien y creo que ha sido una gran noche y ansiosa por lo que viene échale la culpa a Villa sí eso ya a partir de mañana y usted maestro se ve muy bien tiró toda la carne en la parrilla en su look sí por supuesto ahí tratamos de inspirarnos un poco en el aire en el cielo en las estrellas acá tengo las tres estrellas del 78 86 y del 22 ah pero mira se sacan las estrellas ahí del fútbol oye Carmen Gloria ¿qué vamos a ver? porque se vienen ya es un clásico de la tradición chilena el programa que tarde a tarde no solamente presenta casos sino que también le enseña a la gente en su casa cómo enfrentar situaciones complejas ¿qué tenemos para esta temporada 2023? estoy orgullosa del programa que presido soy la cara visible de un gran equipo que ha trabajado con mucho esfuerzo y mucho compromiso social y creo que este año vamos a dar un paso más allá vamos a tener más trabajo social en terreno nos aliamos con algunas fundaciones importantes como desafío levantemos Chile o Mujer Impacta para estar más cerca de nuestro Chile y vamos a además recorrer voy, pienso recorrer Chile de Arica a Punta Arenas para llevar este servicio esta vocación de servicio a cada rincón de nuestro país me encanta que puedan ustedes contarle esto al país eso es parte de lo que le ofrecemos en la televisión pública en TVN donde le decimos no solamente buenos días a todos sino que también le decimos calmen gloria a su servicio muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes gracias a mi equipo y gracias muchas gracias a quienes nos acompañan y durante toda la semana nos convirtieron en primera sintonía muchísimas gracias Bernardo vamos a prender la parrilla ahora ahora prendemos la parrilla así que se viene la trasnoche muchas gracias el aplauso para todos tremendos amigos que han estado también esta noche con nosotros que linda pareja se ven espectacular y atención primera vez en una gala primera vez en Viña del Mar y en el festival un líder de la música urbana la lleva es Marcia Necky que ha dicho sí a la noche cero y lo acompaña Ignacia Milterson una dupla wow audesas potentes ella es una mujer muy hermosa se ve que están disfrutando la alfombra roja mira ahí está Marcia Necky en su estilo se ha puesto un traje lo acompaña si no me con con sus zapatillas y su cinturón sus collares su peinado característico la Ignacia está con Wilfredo Leighton su diseñador chileno que actualmente está radicado en Miami el look de ella está inspirado en los elementos mar y tierra contiene perlas tiras de strass que simulan el movimiento de las olas y el mar esta sí que es una pareja que tiene fuerza y mucho y mucho urbanismo mucha cosa urbana a ver se dieron un beso si o no Eduardo no lo vi voy a preguntar voy a preguntar por esa jugada polémica otro otro beso el beso el beso gusto verlo maestro no mira me dicen que lamentablemente no se vio el beso que se acaban de dar será posible que lo repitan ah bueno muy bien como está don le voy a decir don marcianeque aquí estamos aquí estamos activo que corte maestro eso sí que es corte que está el de corte nosotros somos el corte oiga y usted espléndida como siempre si obvio me han pedido mucho y había una discusión durante el día si marcianeque al venir así de elegante podría ser su paso característico podemos ponerlo a prueba a ver eso pero a mí me gusta el otro Eduardo hazlo tú también Eduardo a mí me sale como el chavo de los ocho como que nada que ver otra pregunta que el público nos hace llegar a través de las redes sociales a esta hora estamos en vivo en directo la relación de ustedes ¿tienen nombres? ¿tienen pololeo? ¿amigos con propina? somos compañeros nos apoyamos en todo no pero yo tengo compañeros de pega y no me ando agarrando eso yo te estoy hablando compañeros de lo que se dice hoy en el 2023 ah compañeros obvio compañeros para todos ah mira los que se dicen compañeros ya saben por qué son entonces oiga usted le podría poner un nombre ya que aquí Ignacia como que fue rebaladiza ¿cómo? le podría poner usted un nombre a esta relación que tiene amigo obvio ¿cómo? amigo obvio amigo obvio tenemos preguntas sí me gusta me gusta eso me gusta amigo obvio oiga amigo y para esta temporada la música urbana ya está instalada la vemos en los principales escenarios usted es uno de los principales exponentes ¿qué sorpresas tenemos? y mira como se los voy diciendo sigo tirándole las manos del flow ¿qué sorpresas tenemos para lo que viene? se viene mi primer álbum mi primer álbum sí ah qué bueno bien alto juntes internacionales varias cosas bueno algún adelanto alguna canción algún título algo que tenemos para que empecemos a movernos ya nosotros somos el corte eso no va nosotros somos el corte me gusta eso sí tenemos preguntas para Marcianeke acá con eso a ver atención que tengo una pregunta desde el otro set sí, sí para Marcianeke y para Ignacia queremos saber de su look ¿se pusieron de acuerdo o no? ¿por qué lo eligieron? para que nos cuenten un poquito de eso obviamente soy una sirena represento el mar como viña del mar no puede ser menos mi signo es cáncer así que este representa todo fue hecho por Wilfredo y es un vestido modificado y la idea es que al fin y al cabo el vestido no se use una vez sino que se use mil veces para no tirarlo a la basura y eso hace que haya mucho más calentamiento global y Marcianeke ¿qué dice de su estilo? ah yo siempre he sido como de tenía Gucci y todo pero quise tomar la excepción de poner Monterno a los Tony Montana ajá ¿Tony Montana? Ana, me gusta la reflexión de la película Scam Face muy bien el mundo chico el mundo chico muy bien me encanta me encanta oye que además de verdad se ven muy bien se ven muy bien los dos ahí reunidos cuidado con la manito la manito cuidado se ven muy bien los dos hacen una linda pareja me encanta ¿usted no ha pensado dedicarse al mundo de la música? ah mira ahí vamos a salir yo salgo en una frasecita de una canción de él pero eso no es lo mío la verdad mira mira por favor Eduardo ¿tiene el monitor ahí? para que se vean Ignacia lo estamos viendo para que se vean cómo salieron en la glam oye eso se ve muy bueno eso lo podemos usar en un videoclip de lo próximo que venga si 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 la glam claro que rico que bien se goza la gana roja falta el comentario de Nelson Nelson por favor el estilo por favor adelante la verdad que los artistas urbanos utilizan mucho las marcas de lujo y no y no está de más que decir que todos lo usan todo Latinoamérica todos los cantantes urbanos utilizan Gucci utilizan Balmain Dior Louis Vuitton y aquí no es la excepción a mí me gusta mucho la combinación de un traje con zapatillas creo que hoy está permitido por supuesto que sí sobre todo él que es una figura urbana nacional claro tiene que mantener su estilo los felicitamos gracias Marcia Neque gracias Ignacia también se pasaron o no Eduardo un aplauso del público para esta pareja que la lleva adelante por favor reciben el cariño del público aquí tenemos a esta pareja de la música urbana de las nuevas tendencias pero seguimos revisando a quienes son ahora sí yo lo había anunciado antes pero ahora sí por favor el aplauso para recibir en este alfombra roja en este en esta noche cero a Tutu Vidaurre y Chulo así es María Jesús Tutu Vidaurre con Chulo hacen su presente en la alfombra roja el look está inspirado en la tierra en la Pachamama aunque tiene también agua y aire por los colores que están viendo ustedes dice ella que pensó en la Pachamama en la madre naturaleza que me da tanto son palabras de Tutu en la cual tenemos tanto que agradecer el diseño es de Macarena Cortés parece una hada es la impresión es como una niña que va flotando que es como como un ángel de la naturaleza ¿qué te pasa con esta especie de cintillo? ¿te gusta? eso le da un toque de romanticismo le da un toque de delicadeza lo cuento un poco étnico si la verdad que me gusta si es un tributo a la Pachamama bienvenida entonces Tutu a la noche cero así es ahí estamos viendo con esa imagen es el dron atención una de las parejas más esperadas en cada gala por los besos por el estilo en el vestuario usted lo está viendo en pantalla Diana Boloco y Cristian Sánchez por Dios que se ven hermosos Sergio Arias se está luciendo en este momento porque Diana viene de smoking así es miren tiene algo debajo pero por Dios que se ve deportiva elegante fina que bien está caminando que bien está maquillada Diana Boloco se está robando la película con este traje es primera vez que Sergio Arias viste a una mujer en la alfombra roja es una sequeta de smoking blanco invierno con fantasía de calabazas un gilet abajo tenemos entendido que no lleva nada así lleva lleva a ver pero eso pero eso que viva el amor que viva el amor eso muchos besos en esta alfombra roja a ver Cristian quería más si estamos viendo entonces tiene una especie de sostén corcetería con cadenas doradas si la verdad que Dalyan Keaton mire en blanco es una figura de Hollywood y aquí volvemos a encontrarnos a alguien en la alfombra roja mostrándonos una propuesta Sergio Arias se lució Cristian Sánchez también se ve muy bonito en pantalla se ven bonito también de Sergio Arias Cristian Sánchez o sea que Sergio Arias es un emblema del Festival de Viña tiene más años que cualquiera de los animadores que han pasado con la Quinta Vergara los animadores cambian Sergio Arias se mantiene adelante Eduardo estoy saludando cabra amigo es verdad cambian los animadores cambian la alcaldesa y Sergio Arias se mantiene usted lo ha dicho oye es demasiado verdad eso tonka cuando se va a ir Sergio Arias de este lugar no pero como cuando se va a ir lo amamos lo amamos lo queremos más tiempo cambian los canales cambian los animadores y Sergio se mantiene primera vez que Sergio viste una mujer si hoy en la mañana le preguntaron en el matinal y se hizo el Larry se hizo el Larry se hizo el Larry especialista en eso oye yo feliz porque no solamente él es un gran diseñador es un gran amigo mío yo lo quiero muchísimo y cuando él me dice que tenía ganas de vestirme vino el estallido social y después la pandemia así que tuvimos que esperar varios años para que esto se materializara pero feliz además de lucir el diseño de un diseñador chileno y también las joyas son de una diseñadora chilena oye Cristian siempre muy elegante muy bien vestido muy a tono si andamos como en los tonos pero hay algo que es una tradición de todas las galas de toda la forma roja ustedes se dieron dos pero lamentablemente Pato no alcanzó a llegar ahí con los dedos de terciopelo pero Pato tú tenías dedos más rápidos antes bueno antes pero ya está viejito será posible que aprovechemos esta cámara para poder mostrarle al país el clásico beso de gala de ustedes va a ser básicamente la función de nuestra inspiración para esta noche que es la combinación entre el mar y la espuma me gustó me gustó el concepto yo espero que Cristian en la casa antes de dar un beso no diga todo eso atención con el beso ahora sí ahora sí el beso vamos déjame decir algo que uno nunca pasa por esta alfombra con pantalón entonces voy a aprovechar que ando con pantalón koala koala a ver ¿qué dice el público con el koala? koala koala no muy propio de una alfombra roja pero bueno si se trata del rescate animal un koala y dice ¿cómo era la canción? Diana ¿estás segura? koala te puede romper el pantalón Diana cuidado ahí está perfecto ya muy bien Diana yo creo que hoy vas a ser una de las mejores vestidas que practico que practico el pantalón y usted quedó bien sí doble razón de chur para usted está libianita oye quiero felicitarte por tu post de instagram de hoy día muchas gracias importante es agradecer te veo en tu mejor momento y me encanta verte así gracias querida amiga siempre que ser la vida yo agradezco tenerlo acá oye perdón y hay que saludar al público gracias por estar acá yo quería el contacto con la gente gracias por su linda energía es el mejor público que hemos tenido definitivamente el mejor de la noche gracias chicos por acompañarnos pueden ir a la OVO a seguir disfrutando gratis vamos que disfruten gracias Diana gracias Cristian rápidamente está llamando besos Tonka para ti y para el colombiano los voy a ver aquí cuando pasen por el costado Gino Costa está llamando desde la carpa donde se preparan los famosos para salir a escena adelante Gino así es pues Tonka quieren saber ustedes dónde estoy muchas gracias don Mario Metza porque evidentemente estoy aquí en el puesto justamente de la escuela de peluquería de Mario Metza donde ya han pasado grandes estrellas para retocarse el pelo estoy acompañado de grandes profesionales que sin duda tienen todo el talento al igual que Don Mario Metza de la peluquería nacional que día a día enseñan a miles de chilenos y hoy están listos para seguir preparando a los personajes que pasarán por la alfombra roja más importante de Chile amigas me pueden retocar a mí también aquí yo lo voy a ver está el mismísimo Don Mario Metza así que quiero agradecer a usted por supuesto la escuela de Don Mario Metza porque voy a quedar aquí con mi rulito como nuevo gracias Don Mario usted es tremendo una cosa de Mario que Mario también está reutilizando su traje cuéntenos Mario que usted está usando el traje con que se casó en serio no me había contado esa papita pero muchos años sí mira y le pusimos esto para que fuera como la gala ad hoc ad hoc entonces pero no puedo mostrar la parte de atrás porque es muy ancho lo que le pusimos le puso un agregado al pantalón al pantalón porque son 36 años Tonka yo lo sé por si usted me lo contó sí por supuesto los felicito muchas gracias no gracias a usted por estar con nosotros muchas gracias atención tenemos más sorpresas porque el matinal tu día también dice presente con una dupla cuando hablamos de amor y soñamos con las parejas televisivas pensamos en ellos Priscila Vargas y José Luis Revering también están presentes hay expectación con esta pareja en cómo van a lucir en cómo van a caminar si están combinados o no lo vamos a conocer con esa imagen Nelson ¿qué te parece Lu? estoy sorprendido porque Priscila Vargas está disfrutando de la alfombra roja te ves hermosa Pri es el diseño de Claudio Castilla mira que hermosa se ve Pri Vargas por favor Tonka sí Tonka atención con la canción se siente el amor dice esta canción se siente el amor se siente el diseño se ve Priscila si me estás escuchando te ves espectacular resaltando sus curvas su figura el beso Claudio Castilla el color dorado el beso el beso no los presiones no los presiones ah mira presioné el roger y lo pide cuando lleguen acá yo se los voy a poner aquí José Luis Repenil el repe está inspirado en su atuendo en la tierra creado por Charlie and Edge se utilizaron los colores terracota para la chaqueta y el pantalón negro la camisa de su colección personal las colleras fueron hechas por Atis y están inspiradas en el desierto y en los minerales de Chile pareja perfecta me encanta como se ven se ve Priscila me sorprendiste veo que estás disfrutando la alfombra roja así se hace mujer bien vestida por Claudia parece como heroína así una cosa dorada me gusta mucho ¿cómo estás? hola maestro gusto verlo lo logramos llegamos acá llegamos hay algo que todo Chile quiere aclarar de inmediato ¿por qué me preguntás a mí? no, no, pues José Luis yo creo que el país necesita una aclaración respecto a esto ya está bueno de cuestiones respecto a qué si va a ser jurado de viña eso sí, sí, sí voy a ser jurado voy a estar ahí y dicho eso y dicho eso la gente pide el beso y yo creo Priscila que al público nosotros nos debemos tenemos que hacerlo sí, yo creo que a ellos no les quedó claro pero los animadores vienen en un ratito más y a los animadores del festival se les pide el beso no, pero ustedes son los animadores del matinal y por lo tanto yo creo que ¿qué dice el público? beso yo creo que hay que escuchar la voz del pueblo ¿se pusieron de acuerdo? bueno, yo vi a José Luis tirándole un billete antes de ir a los chiquillos así, por favor yo pensé que lo más difícil o lo que me podía poner nerviosa era la caminata y resulta que este es como el factor sorpresa no esperábamos que nos pidieran un beso no esperábamos así como no esperábamos no sé ¿será posible un... perdón perdón no necesita que le enseñen ¿no? vamos y hasta punto de comenzar el festival no 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 otra oportunidad otra oportunidad no 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 oye perdón las cosas no se hacen así ¿cómo se hacen? ven para acá te apuesto que no se atreve te apuesto que no se atreve este va a ser mira esto esto puede ser un cruce entre matinales buenos días a todos y por el otro lado tu día José Luis tú te acercas la mira no no si se está arrepintiendo mira Eduardo está reculando se envalentó no le estoy mostrando el camino simplemente ah yo pensé que ibas a dar un poquito sería sería incapaz si ella no me hace un gesto así con el ojo no ¿quiere que de un beso para acá y después? no no pero le estoy mostrando a José Luis por favor esto no puede ser un juego qué momento chernoso José Luis estamos viviendo oye no dice que no escucha más fuerte la gente el beso se escucha estaba al paraíso y uno dos tres y y y y y y ahí se me gusta así da gusto o sea tu día después de esto ya me puedo ir a acostar me puedo ir a acostar hoy vamos rápido bueno sin duda la próxima edición de la próxima edición de tu día será muy sabrosa ¿cómo se viene? no muy entretenido con un equipo súper súper profesional entretenido yo creo que esa es la base de todo y por supuesto con mucha información lo que nunca nos debe faltar exactamente José Luis ¿cómo está sentido? muy bien contento disfrutando este momento agradeciendo el cariño de la gente la verdad que se pasan y disfrutando es mi primera vez que estamos ambos en una instancia como esta así que superamos los nervios quisimos estar presente y lo estamos disfrutando a concha así que todo esto es nuevo para nosotros así que estamos felices los felicito y yo los invito a que sigan la Fomba Roja y piensen muy bien lo de ustedes muchas gracias cuídense muchas gracias Fri y Repe ya saben tu día también se viene con todas las novedades desde después bueno está todos los días de la mañana pero luego cuando termina el festival con toda la fuerza y la renovación atención desde TVN está Jorge Evia ¿sí? estamos viendo ahí la repetición estoy viendo Simón no, no, no alcanzo a ver si me ayudan Simón Oliveros ah, sí con la Pauli Alvarado sí y está Jorge Evia también claro y Benjamín también está con nosotros Benjamín Escribir, claro tal cual ahí está TVN presente también en nuestra noche cero en nuestra alfombra roja los saludamos gracias por estar con nosotros ahí está Pauli Alvarado está luciendo radiante muy bien su aporte en la moda es una periodista que se está luciendo en este momento en la pasarela es un diseño de Casa Santander Tonka mire que bien hecho está ese vestido Paulina TV es radiante disfruta la alfombra roja gracias por estar en la noche cero ahí está ahí se está luciendo la están disfrutando la están gozando y eso se trata de pasar un bien que no sea un estrés solamente ¿sí Eduardo? hay que gozar la alfombra roja esto es parte de una alegría también de una fiesta y una fiesta lo va a pasar bien y así yo veo a los chicos que están en este minuto gozando su paso y recibiendo el cariño de la gente Simón es la primera gala de Simón así que también la nueva contratación de TVN la nueva contratación sí recientemente incorporado un golpe a la industria así que éxito muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes y que disfruten este paso tenemos más sorpresas Eduardo adelante hemos dicho que esta es una noche que se da para performance y atención ahí los vemos están llegando son los únicos los reconoces atención Power Peralta por favor Tonka mira esto por favor estoy expectante algo está pasando traen algo en las manos mira son sus caras justamente trabajaron con el caracterizador de Stefan Kramer y tienen una propuesta la transformación personal cambiar desde el centro para luego que todo cambie alrededor y hoy han ocultado sus caras y las llevan en las manos ahí está Power Peralta Gabo Peralta Raúl Peralta presentes PIP ves ahí en sus colgantes en la pasarela Tonka esto es algo muy alfombra roja también del estudio de Los Ángeles esto es muy internacional lo que estamos viendo en este momento es muy valiosa la propuesta que están haciendo de moda los hermanos Peralta felicidades no sé si tú los ves más de cerca Eduardo son cadenas ¿cómo describías tú? es una especie de tela ¿qué es lo que tapa la cara? son una suerte de mallas me recuerda como a esos trajes medievales lo que estamos usando sobre sus rostros aunque sus verdaderas cabezas están en sus manos son muy lindas son duras mallas plateadas pero también me dan un poco de temor wow único estilo de Power Peralta en esta noche cero ahí está que va y le pide el público y atención con esta imagen hay una mujer hermosa allá hay una mujer hermosa al fondo Daniela Aránguiz presente también en nuestra noche cero está inspirado su look en la arena y en el mar de la playa el diseñador Juan Filer qué hermoso diseño de Juan Filer felicitaciones Juan un diseñador chileno de trayectoria que está destacando la figura de Daniela qué hermosa se ve Daniela y el color le queda me encanta el nude me encanta con los brillos y atención que Daniela no te olvida porque recuerda desde la gala 2019 lo crítico que fuiste tú en un momento la honestidad nunca se puede perder pero hoy me parece que Daniela luce preciosa de verdad me gusta muchísimo Daniela Aránguiz si en el 2019 dije algo malo hoy quiero decir que estás hermosa radiante disfruta la alfombra roja la noche cero es tuya qué sensualidad mira me gusta mucho el look se usa mucho ahora la partidura al medio una coleta atrás baja la boca fuerte porque aunque tenga la boca fuerte se ve un maquillaje delicado de verdad que es un muy buen diseño de Juan Filer felicitaciones porque hay química lo que decíamos cuando el diseñador y la modelo tienen química se nota en la pasarela oye viste que tiene una transparencia atrás también en la Glam Cam se ve todo el diseño y el desplante de Daniela que ya está con Eduardo adelante Eduardo no solamente la Glam Cam sino que yo también la puedo ver a Daniela que está estupenda bienvenida que rico verte aquí me encanta oye y ojo hay algo que quizá usted en su casa no nota porque no solamente es el look que te ves muy bien sino que también hueles hueles muy bien ah claramente como no si noté de inmediato porque eso es un complemento perfume de Marley perfume de Marley yo creo que un outfit siempre tiene que ir con un buen perfume yo creo también he leído muchas veces que un perfume sella un estilo totalmente sobre todo con este vestido de mi amado Juan Feiler y este peinado que tiene el detalle del vestido en la coleta que es de Jan Bows está mi maquillaje para que lo muestre mira a ver si ahí lo vamos ahí lo vamos ahí está la coleta que es el detalle junto con los Fabi Daniela amé tus zapatos Jimmy Choo estos zapatos son Cristian Labután son Labután estos estos son Cristian Labután mi maquillaje es de James Ruiz y mis uñas de Fer les quiero agradecer a todos porque es un tremendo equipo que me ayudó y estoy feliz con el resultado su mejor momento yo creo que me siento totalmente sexy y lo es definitivamente lo es a los 30 las mujeres somos sexy me encanta porque yo creo que ser sexy es una cuestión de actitud estar feliz en la vida es una cuestión de actitud felicitaciones muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Daniela te ves espectacular y aparece en pantalla Sofía de Pacier Miss Chile 2022 para Miss Universo en la última competencia fue elegida Miss Simpatía marcó el punto ahí Chile en la competencia internacional Nelson además una mujer muy hermosa Sofía maquillada por Edgardo Navarro en una paleta de tonos fríos mire que interesante los colores que está utilizando Edgardo Navarro en este rostro tan hermoso lo sabe caminar por supuesto este vestido justamente el diseño del vestido es de Lenin Villarroel quien usó materiales del vestido que ya han sido utilizados o sea los reutilizó para darle vida a estos materiales en el sentido que tiene la tecla que tocamos en nuestra noche cero Nelson de verdad que Sofía se ve muy hermosa y Chile quedó muy bien representada en el Miss Universo con esta mujer tan hermosa el juego de la transparencia muchas personas te preguntan si ahí no hay tela o hay una tela transparente que sujeta el vestido cuéntanos Nelson es una tela transparente tonka que está muy de moda que se está utilizando para darle mejor forma para darle mejor una mejor una estructura mucho más segura gracias lo que pasa claro porque no se alcanza a ver en la imagen pero si el vestido está construido de una manera que seguramente en los capítulos de mañana en los dos canales se va a ver el detalle del diseño bueno te deseamos mucha suerte gracias Sofía y atención nos vamos con ay perdón primero vamos a ver entonces el detalle del vestido de Sofía de Pacier Hermosa Sofía 2022 Eduardo adelante si estamos viendo ahí la imagen de Sofía muy muy bella yo trato caminar así al estilo porque vamos a presentar a continuación a dos grandes amigos de la televisión y de la medicina el doctor Ugarte lo vemos ahí venir un hombre muy querido Sebastián Ugarte e Ignacio Gutiérrez dos hombres muy queridos de la televisión del mundo del espectáculo del mundo de la medicina también presentes en esta noche cero oye el doctor bueno lo que nos dejó la pandemia muchas cosas nos cambió la vida profundamente pero si hablamos desde el concepto televisivo es que los médicos ya tienen un espacio ya ganado en la televisión como el doctor Ugarte desfilando nuestra alfombra roja le queremos agradecer cada una de las horas entregadas en pantalla desplegando información acompañando momentos en que realmente era muy difícil el día a día y había muchísima incertidumbre bueno ¿qué te parece Luke? elegante los dos elegante pero además Ignacio Gutiérrez es un hombre que sabe de alfombra roja y que siempre está muy bien vestido está recién casado además utiliza la sastrería de Rubinstein una sastrería que sabe mucho de traje de hombres ambos se ven muy bonitos en la pasarela un saludo porque es única de Rubinstein novio porque es un hombre que lleva años desplegando su talento excelente Nacho te ves espectacular gracias doctor Ugarte y lo que estábamos esperando Eduardo ahí está una de las figuras más esperadas de la noche siempre genera tendencia comentario y opinión vemos la presentación de Dimondo Tom K me he quedado sin palabras por si la verdad decirles que nosotros no manejábamos ni una información del traje de Dimondo estuvo completamente en secreto y hoy nos sorprendemos igual que ustedes en sus casas con la opción de Dimondo es una especie de corset no sabemos la materialidad podría ser cobre o algo que representa el cobre en algo en esta especie de corset me imagino hecho a mano a medida para su cuerpo me sorprende mucho como el faldón de los hombros es como lo que más llama la atención es como estas mangas grandes que debe ser como un chantún en color como ocre me encanta me encanta cuando sonríe Dimondo otra vuelta por favor otra vuelta otra vuelta Dimondo para tu eso mira esta es una armadura de cuerpo de dos piezas hecha ahora tengo el dato duro en la información acabo de conocer detalles esta de pobre sólido a su cuerpo a medida absolutamente adelante estoy con Dimondo y de verdad déjame decirte que verte desfilar es una cosa pero ya tenerte al frente es muy impactante Dimondo ¿cómo estás? muy bien hola Eduardo y quiero aprovechar y decirle ¡Hola Chile! pero Dimondo tanta energía es una cuestión de un torbellino de ser un huracán Dimondo cuéntale un poco tengo mucha energía tengo mucha energía soy una persona muy feliz y obviamente muy alegre de estar de vuelta después de tantos años y bueno como ves me inspiré en el cobre ¿cuánto pesa todo esto? pesa como 10 kilos Dimondo 10 mensajes 10 mensajes súper importante hola ¿me gustas? me inspiré en el cobre como te decía porque es uno de los recursos naturales más importantes emblemáticos de este país y que viene de la profundidad de esta tierra maravillosa como todos saben la segunda mitad de mi infancia crecí en una ciudad muy cerca de aquí la cruz la tierra de las paltas ahí sembré mis sueños y mis sueños me llevaron muy lejos de aquí pero nunca me he olvidado y nunca me olvidaré de donde vengo vengo de unos padres maravillosos que me criaron con mucho amor y crecí y me desarrollé y una de las cosas más importantes es que encontré la libertad que hay que encontrar dentro de sí mismo para poder vivir mis sueños pero sabes que soñar es fácil pero vivir los sueños aunque no aparezca cuesta de mucho trabajo como todos sabemos estos últimos cuatro años han sido muy difíciles y complejos para todos y en todas partes del mundo yo también he vivido mi cuota de intensidad con muchos momentos muy duros como también muchas experiencias increíblemente amazing y una de las cosas que sigo aprendiendo día a día es que voy a seguir luchando con todo el amor de mi corazón por vivir cada uno de mis sueños y sabes cuál es uno de mis sueños Eduardo cuál cuál y por qué una de las cosas que me inspiré es porque uno de mis sueños es el bien y la prosperidad de este país maravilloso pero con tanta división el rumbo se desvanece quisiera recordarle al presidente y su gobierno al senado al congreso a los diputados alcaldes y todas y todas las autoridades y a todos los empresarios y que sea mediano pequeño o grande que todos tienen una tremenda responsabilidad y un rol fundamental para el bien de cada uno de los chilenos todas las personas vienen siendo el recurso más más importante de cada país cada ser humano tiene un valor intangible cada ser humano viene a cumplir un propósito es por eso hay que tratarse con más respeto con dignidad y sobre todo con amor hay que abrirse hay que bajar las barreras hay que entrar al diálogo hay que escuchar sé y comprender a los demás aunque tenga una opinión muy diferente a la de uno hay que trabajar en las cosas que más nos unen y muchas veces hay que ceder no por una ideología sino por el bien común y todas las personas en sus hogares y comunidades también tienen mucha responsabilidad con contribuir con un grano de arena me encanta el discurso que unidos en la diversidad se hace la fuerza y con esa fuerza se puede crear un mejor país para el bien de todos un aplauso para Dimondo que lindo discurso el que nos acaba de presentar en esta noche cero Tonka tú tenías una pregunta para Dimondo bueno tenía una pregunta Dimondo te saludo pero te siento emocionado cuando compartes tu reflexión ¿es así? sí ¿sabes por qué? porque yo no vine aquí y no viajé 8000 kilómetros por venir a mostrar una tenida más la vida ha cambiado y si uno no cambia la vida no va a cambiar nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de esforzarnos a crecer y estos últimos cuatro años como te dije he vivido muchas cosas muy intensas muy buenas y muy malas y he crecido muchísimo y soy una persona cada día más feliz y más consciente de mi propósito en la vida yo estoy totalmente de acuerdo contigo Dimondo hay que agradecer en la vida todo lo bueno lo malo y nosotros agradecemos tu presencia acá en nuestra noche cero un beso para todos desde Arica hasta el fin del mundo muchas gracias Dimondo seguimos con la alfombra roja atención desde TVN aparece en pantalla Margot Cal Yamila Reina está María Elena Dresler también y María José Castro están todas desfilando en conjunto y les agradecemos su presencia y el cariño verdad y el cuidado que tienen en la preocupación de Sostenidas para esta noche cero mira la seguridad con la que pasó Yamila Reina con su vestido verde que es como como una enredadera a ver qué quiero ver bien ah mira por favor como está disfrutando ella la pasarela bienvenida chicas a la noche cero están radiantes así mira contarles que Yamila Reina su styling está a cargo de Majo Olas diseñadora y directora de arte y de moda contarles que María José Castro su diseño fue creado por la marca Viña Marina Sustentable Monette compuesta por Judith y Patricia Carrillo decirles que Mariela Dressler está vestida por Casa Santander y Margot Kahl trabajó con la diseñadora Irene Schumann a quien conoce hace más de 30 años las saludamos les agradecemos la presencia y las invitamos a que se acerquen a Eduardo Fuentes para que les puedan comentar los proyectos que tienen en el canal bienvenidas adelante Eduardo bienvenidas a esta noche cero las chicas de hoy se habla que se toman todas las tardes de TVN ahí las vemos desfilar me gusta y retomo esto que ustedes han dicho colombiano de Tonka de la alegría de estar en un lugar como este en una fiesta donde dejamos fluir la fantasía donde también nos prestamos al juego al juego de la emoción al juego de las luces al juego del color bienvenidas aquí tenemos a Yamila Reina portada la última noticia del día de hoy hola Yamila ¿cómo estás? ¿cómo estás Edu? bienvenida buenas noches para todos Margot Cal ¿cómo estás? muy bien beso por acá yo estoy feliz María ¿cómo estás querida? todo bien estupenda y la otra María Elena bienvenida por favor es que quiero que se ven tan lindas las cuatro que están increíbles pero quiero que le contemos a la gente también lo que ha sido ya esta experiencia de hoy se habla y lo que se viene para la nueva temporada ya el lunes 27 vamos con todo ¿cómo se viene? hoy se habla hoy se habla se viene recargado conversaciones de mujeres que estamos mirando al futuro colgándome del discurso de Dimondo que fue muy sentido para construir un mejor país de la mano de los talentos que tenemos porque si hay algo que tenemos en nuestro país es talento y eso se demuestra también en lo que expresamos hoy día en nuestros vestuarios en mi caso un vestido hecho de tela de botellas PET recicladas de una PyME por Casa Santander que son emprendedores joyas de emprendedores tenemos mucho talento yo creo que eso lo hay que ponerlo en valor y lo hacemos cada día a las 4 de la tarde a través de las pantallas de TV y permítame me voy a excusar por acá porque quiero Margot un verdadero ícono de la televisión ¿primera alfombra roja acá en Viña? no, no, no no es primera ¿y cómo se siente en este momento en que la alfombra roja esta noche cero tiene un llamado distinto? se siente muy bien o sea cualquier cosa que uno hace al menos yo yo necesito sentir pasión y necesito que tenga un sentido en cualquier trabajo o en cualquier actividad que yo desempeñe y entonces esto tiene un sentido tiene un sentido en primer lugar un tremendo cariñoso saludo y abrazo mucha fuerza a la gente del centro sur del país y no nos olvidemos que también aquí en Viña del Mar que están empezando recién a levantarse después de casi dos meses de también vivir un infierno el sentido también está en la moda y hace muchas muchas décadas que yo practico la moda consciente todavía no se llamaba así o slow fashion tampoco se llamaba así y que es básicamente comprar poco bueno clásico y que dure muchos muchos años yo tengo un montón de ropa de 30, 20 años y también privilegio las telas naturales las fibras naturales que se deberán en un par de años a diferencia de otras sintéticas que vienen de combustibles fósiles que pueden demorar hasta 500 años en degradarse entonces ese sentido me parece maravilloso sobre todo en un momento en que la tierra está tan adolorida en términos medioambientales nos necesita la tierra quiero agradecer a estas cuatro bellezas que son parte de Hoy se habla todas las tardes en TVN muchísimas gracias sigan disfrutando de nuestra alfombra roja adelante Tonka así es gracias por estar con nosotros y ves en pantalla al público le cuento es Solvía una artista nacional una cantante que la lleva tremendamente joven pero muy carismática se hace presente con un vestido reutilizado en un diseño perdón es un diseño de Pau Poblet y está enfocado en darle protagonismo a la economía circular y al reciclaje de vestimentas Nelson ¿qué le parece a usted? es una tonalidad como beige con dorado Tonka así es lo que estamos viendo en pantalla y veo que está disfrutando la pasarela qué alegría ver a la moda y a la música juntos en una alfombra roja esto es lo que se está usando en este momento estos colores la juventud nos está aportando siempre un mensaje con su música a ver si Nati nos ayuda si es verdad que el vestido fue teñido con té oye yo tengo la misma duda estamos con Solfía tremenda artista nacional entiendo que usaste este vestido y que lo reutilizaste y lo teñiste con té orgánico ¿es verdad eso? es verdad bueno este vestido lo usé en una presentación y quise darle una nueva vida una nueva visualización a través de teñirlo con un té y eso entiendo que eres embajadora claro tienes un mensaje potente en relación a aquello ¿no? a la economía circular a ser más conscientes con nuestra vestimenta ¿no? sí exactamente creo que es muy importante ser consciente de bueno este vestido está hecho de retazos también cuando uno confecciona ropa hay muchos gastos de retazos y cosas así entonces les invito también a reutilizar también la ropa que uno a veces no utiliza darle una nueva vida teñirla cortarla así que eso muy feliz todo igual este es el mensaje de hoy por favor subida todo tuya la alfombra roja ahí está entonces con este vestido teñido con té orgánico tal cual espectacular un vestido reutilizado y es la tendencia y es lo que queremos hacer en esta gala la verdad en esta noche cero me encanta que la juventud esté en la alfombra roja que siempre nos den alegría que nos den esta belleza tonka es una mujer muy hermosa esta niña si y me gusta mucho porque puso muy poco maquillaje el peinado era muy sencillo pero atención no vamos con la imagen en vivo y en directo usted está viendo la cultura de nuestro canal del 13c Miquel Zulueta Chantal Aguilar y Loreto Aravena cada uno con un diseño voy a partir con Chantal que dicen que renace como el ave fénix y el cubre es su elemento la tierra presente en su diseño Nelson me encanta porque además tiene como esta tonalidad cobrisa que tiene movimiento y que hace que ella se destaque muchísimo que hermosa se ve esta mujer en la alfombra roja es un vestido icónico de la casa mansilla colección 2013 con el apoyo de Codelco Miquel Zulueta chef chileno conductor de televisión parte de 13c está con el diseñador Mario Solari de Sanjería Solari y atención Loreto Aravena con Wendy Pozo la diseñadora y sastre con 20 años de experiencia es la mujer tras el look por ejemplo de Irina Caramanos que usted ha visto en televisión con un color rojo precioso con una estola se ven espectacular mira el peinado de Loreto lo viste mira bueno aquí vamos a ver los detalles primero quiero que nos fijemos en el detalle del peinado de Loreto te ve muy bien que lindo eso gracias es un look de The Beauty Place que es un lugar en el que asisto hace mucho tiempo y todo es como materias orgánicas ¿no? el look el maquillaje el pelo para todo se utilizó sustentabilidad por sobre todas las cosas tengo que corregir que mi look el vestuario el diseño es de Matías Hernán Matías hizo este traje con plástico reciclado luego esto se sobre imprime se moldea bueno al busto de cada persona al cuerpo de cada persona y el vestido la parte de abajo está hecha también de telas vintage de los años 90 esto en algún minuto fue un cortaviento así es que bueno siempre la sustentabilidad ante todo esa es la idea del anochecero y los accesorios como esta preciosa manta de alpaca es de la zona de Tarapacá la hizo Hada las joyas que son también de la zona central de Paz y los aros son de Chilco el Chilco significa lo que crece cerca del agua en honor a la región de Chiloé y también hecha por artesanas mujeres ella es Constanza la que hizo estos aros preciosos así es que nada las mujeres aquí representadas y también la sustentabilidad muy bien oiga estimado amigo usted se ve muy elegante antes de entrar en detalles cuente por favor que se viene en esta temporada de cultura en Canal 13 se viene algo maravilloso muy entretenido estoy feliz de estar acá y aquí con mi mi partner mi compañera de cultura nos va a presentar muchas cosas entretenidas estamos disfrutando de presentarnos la cultura de Canal 13 cultura con ustedes así que nada disfrutando se viene de Cuchara se viene también Somos Caleta y se viene Ruta 5 Lugares que Hablan y Ciudadana que es el programa que va a conducir Chantal y que estrena próximamente si Chantal por favor mira que lindo el vestido preciosa se ve completamente monedas de cobre que fueron trabajadas en una técnica que se llama Martelé por orfebres y artesanos locales con la ayuda de internos con buena conducta de Colina 1 o sea además hay una apuesta por la reinfección laboral y eso sin duda que es súper valioso estamos al debe de repente en esa materia entonces estamos contentos de poder presentar este vestido de Claudio Mancilla que es del año 2013 es un rescate de esta prenda que se ocupa tan poco de pasarelas y de repente nunca más se volvió a usar ahora fue modificada con algunas cosas para poder usarla en esta noche cero y Miquel y yo estamos usando mira te suena este es el plato Willow ah claro clásico plato mira a ver si se ve ahí mira de la losa de losa penco cierto que ya no se hace lo sabemos que fue muy conocido ahora por Ben Bretton y que para esto noche cero vamos a aprovechar de decirles que no se destruyó ningún plato porque el artista que hace esto ocupa aquellos que se trizaron o se quebraron de manera natural y ella diseña joyas y accesorios para que podamos ocupar fantástico se ve muy bien sigan disfrutando de nuestra noche cero y atención tonka que tenemos otra gran invitada así es la estaban esperando ella también quería ser invitada es Daniela Chávez comunicadora influencer conejita playbook la lleva en las redes sociales 17 millones de seguidores en Instagram y ha llegado con un diseño de casa Santander Nelson estoy anonadado tonka porque ella dice que es un ángel caído del cielo que mujer más exuberante el trabajo es muy bien hecho de estas cadenas que salen como de la parte del corpiño como tú bien decías es un diseño de casa Santander es muy bien trabajado muy minucioso y ella obviamente se ve radiante tonka se ve despampanante son cadenas cadenas de aluminio recicladas pesa 15 kilos su traje y ella pareciera que flota cuando camina no se notan esos 15 kilos en un tono que por supuesto le viene a su piel le viene a su pelo la tonalidad elegida en el plateado con su pelo dorado creo que el concepto lo logra parece un ángel de los de Victoria's Secret además mira el trabajo del bordado del encaje la parte como de novia mira la parte de atrás decir que aquí no hay ni forro hay en medio forro no hay forro solamente hay poco de ropa hay un poco de ropa interior que ya le va a confirmar Daniela Eduardo pero no hay nada más o sea es Daniela en las cadenas y casa Santander adelante Eduardo estoy justamente con este ángel caído pero que bueno que lo recogiste ángel que se cayó ¿cómo estás? muy bien muchas gracias y esta noche represento simulo un ángel caído del cielo con este elemento que es el aire pero también el elemento tierra por el material que está compuesto en mi vestido que es aluminio aluminio que es infinitamente reciclable como pueden ver y también representa la liberación y empoderamiento femenino oye y también quiero destacar ya que estoy al lado de tuyo y ustedes no lo sienten en su casa que bien huele que rico aroma ¿te gusta mi perfume favorito de Maggi de Maison Niche? delicioso ¿no? muy 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 agradecido es que es una sensación muy rica perdón no me quiero pasar de listo pero lo voy a hacer de nuevo huele muy bien de verdad me quiero el dato bueno ya sabes es Maison Niche es preciosa Daniela decenas de millones de seguidores para Daniela Aránguiz una de las figuras más con más seguidores perdón Daniela Chávez Daniela Chávez una de las figuras más seguidas en las redes sociales de nuestro país y está estupenda increíble maravillosa muchas gracias por acompañarnos y además que se preparó tanto para la gala la veíamos en las redes sociales Nelson haciendo ejercicio tomando un desayuno de campeones y entrenando también pero la verdad lo logró si hizo dieta si hizo lo que sea también hay que imitarla entonces porque se ve radiante Daniela Chávez te felicitamos Daniela disfruta la pasarela y acá te vemos al pasar al costado y las esperan por supuesto al final en la discoteca Ovo para un brindis atención con este actor va a aparecer en pantalla con una propuesta siempre diferente Francisco Daño Daño Veitía actor de teatro y televisión tan solo 22 años pero con su propuesta te dije te dije que la llevaba el tema del terno antrio y con algo distinto dentro la polera tiene algo la polera tiene además el color es interesante tiene diseño y además los zapatos como de gáncer Tonka mira es como una cosa metalizada blanca el pantalón es amplio porque los hombres dicen no solamente tiene que ser un pantalón pitillo y no hemos visto varios pantalones super amplios con mucha holgura al caminar se nota ese movimiento se nota además Tonka la buena calidad del diseño hay diseño hay propuestas se ve muy bien en la pasarela se siente bien él se siente tranquilo ahí la vemos lo vemos en la glam cam atención seguimos con más ah Eduardo estás listo perdón estoy listo para presentar a uno de los personajes más queridos de la televisión chilena saludamos a Francisco Pancho Saavedra saca aplauso espontáneo Pancho Saavedra está con nosotros su diseño un clásico un Sergio Arias por supuesto Sergio con más de 25 años de experiencia y Pancho siempre ha confiado en Sergio se ve espectacular cuéntanos Nelson por qué el chalequillo de adentro es redondo a ver si nos explicas la diferencia bueno la verdad es que yo quiero identificar o en pantalla saber si hay un gilete abajo a ver si me ayudas tú o es que es un fajón no alcanzo a ver bien Tonka ayúdame en eso para poder dar la explicación Pancho es un gilete lo que llevas abajo hazme con la manito si ahí lo está mostrando si ahí lo está mostrando es un gilete claro me gusta afina mucho la figura si se ve guapísimo nuevamente Sergio Arias hace un acierto confeccionando trajes de hombre de excelente calidad y por supuesto hace que Francisco Saavedra se vea muy bien que Francisco es alto Pancho es alto tiene prestancia bueno tiene toda la experiencia y en sí se nota que camina la goza goza esta alcumbra roja ahí lo vemos en la glam cam con sus lentes su combinación sus zapatos cada uno de los detalles de Pancho Saavedra mira teníamos la duda con Tonka con colombiano sobre el gilete ¿cómo está Pancho? bien ¿tú? bien también está es lo que se lleva está temporal el gilete pero tú sabes que este traje fue hecho hace dos años atrás o sea el 2020 fue para la gala del estallido social que se suspendió ahí me habían hecho este traje Sergio Arias y ahora estuvo mucho tiempo en un closet como yo pero mira lo sacamos del closet y ahora es mucho más feliz exactamente no hay para qué estar ahí si la vida es para todos en el mundo que vemos todos absolutamente estoy muy contento de lucir este traje hoy día lo usé en un par de festivales pero hoy día está aquí en esta gala que está saliendo tan preciosa la gente quiere saber porque ya se ha visto la promoción en televisión de Socios por el Mundo junto a Jorge Zabaleta oye qué manera de tener aventuras y eso bueno ese es el anillo de mi matrimonio le mando un beso a mi hija y este es el anillo que me regaló Jorge Zabaleta es Ganech en nuestro recorrido en Tailandia Tailandia India Uganda imagínate que estuvimos 79 días viajando y el jueves 9 de marzo se estrena por las pantallas de Canal 13 Socios por el Mundo 2 una aventura donde lo pasamos la raja y la gente lo va a pasar increíble también muchas gracias Pancho por acompañarnos un abrazo felicitaciones y salga todo bien saludos a la familia gracias Pancho disfruta ahí tu pasarela tu alfombra roja Pancho Saavedra ya viene Socios por el Mundo y una mujer que primera vez que está en la gala veía las galas bueno cuando era chiquitita es muy joven hace poquitos años y siempre pensó estar acá y hoy cumple su sueño es Ignacia Antonia que la lleva viviendo en México ahora toda una emprendedora la influencer latina del año con la diseñadora Nicoleta Valentina Nelson es una muy buena propuesta de moda que hace Nicoleta Valentina con este diseño tú sabes Tonka que ella tiene más de 30 millones de seguidores en TikTok 10 millones en Instagram de seguidores ha escrito 4 libros tiene una línea de maquillaje está preparando otra línea de maquillaje de verdad es una mujer pese a su corta edad se ha transformado en una empresaria definitivamente y a través de su talento ha llegado a diferentes partes del mundo hoy está en nuestra alfombra roja en nuestra noche cero con un diseño mira parecido a lo que tengo yo también muy parecido que bueno que estés pero Nicoleta Valentina aplausos para ti porque el diseño es fantástico ahí está con una coleta un tomate espectacular Ignacia queremos pedirte si puedes acercarte a Eduardo para que le comentes tu look y para saludar a tu público ahí está ¿cómo estás Ignacia? ¿cómo estás? ven acompañemos vamos donde está la gente ahí para quien lo está saludando su público conversemos ahí con el público detrás cuéntanos un poco oye esta propuesta estaban hablando los chicos de que a tu corta edad tienes tantos proyectos tantos seguidores y esta es tu primera alfombra roja acá en nuestro en nuestro festival de viña si se mueren lo nerviosa que estoy pero estoy muy contenta de verdad que lo dije en varias oportunidades era de las niñas que se sentaba a ver la gala cuando era muy chiquitita y para mí esto es un sueño más cumplido así que muchas muchas gracias por invitarme gracias oye todos los seguidores aquí están vueltos locos ¿no? con Inés en la historia le piden fotografía la dejo ahí para que siga disfrutando del cariño de la gente muchas muchas gracias la pasada increíble está todo muy muy hermoso adelante Tonka si muchas gracias que disfrutes Ignacia Antonia tu pasarela y atención desde Televisión Nacional de Chile desde TVN Carlos Pinto acompañado de su señora hacen su entrada a nuestra alfombra roja bienvenido Carlos gracias por estar con nosotros yo estoy esperando que se ilumine un poco más Carlos y su esposa para poder hacer los comentarios Tonka yo creo que esa es la misma opinión que tenemos en las casas ahí viene Viviana Signorelli el nombre de su distinguida esposa ahí está Carlos que por supuesto se va a acercar a ti Eduardo y te va a contar de las novedades y su trabajo en TVN y tú crees mientras llegan hacia donde está Eduardo Nelson ¿qué pasa con la combinación en una pareja? ¿es bueno o no pensando en un matrimonio en una fiesta las personas que nos están escuchando? si es bueno estar en composé siempre es bueno estar alineado pero en este caso el traje de Carlos se ve como gris como un gris oscuro entonces y el de ella es como un verde petróleo entonces es una muy bonita combinación en tonos fríos que hace que se destaquen y que disfruten Viviana Signorelli ¿Carlo Viviana? sí ahí lo vemos en la Glam Cam a la pareja espectacular mientras se acercan ¿dónde estás tú Eduardo? para que te comenten de las novedades bienvenidos ambos a nuestra noche cero Viviana qué hermosa te ves con todo respeto nada hacía presagiar que yo iba a decir eso frente a usted pero se ve hermosa muchas gracias ¿cómo te preparaste para esta noche cero? bueno la idea era hacer moda circular entonces quisimos darle nueva vida a algún elemento que tuviésemos ya en casa entonces agarramos un corsé junto a la diseñadora Marcia León y construimos este look oiga y usted estimado amigo más allá de su look usted nos tiene que preguntar sobre Alma Negra no me has preguntado por mi look es que te voy a preguntar después porque quiero que nos cuentas de Alma Negra porque hay mucha expectativa de lo que va a ser el próximo proyecto de Carlos Pinto en Televisión Nacional bueno mira Alma Negra es un proyecto evidentemente de TVN cuyo nombre obedece a realizar una serie con historias reales que van a ser ficcionadas como una serie eso es Alma Negra y su nombre claramente obedece a la posibilidad cierta de entender que si el alma de los criminales tiene algún color debe ser más tirado al negro digo yo y dicho eso con su camisa negra y su traje Marengo gris a mi a mi me dicen el humo el dueño del humo entonces yo me inspiro en el aire y he vestido color humo desde ese punto de vista y según Emanuel usted sería la chica de humo claro tal cual quiero quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado y Alma Negra pronto por la pantalla de TVN ya tenemos fecha de estreno mira este es un homenaje a la gente que nos ha seguido largamente a través de la televisión del día menos pensado obviamente de mea culpa y les quiero decir a todos ustedes que vamos a estar a partir del 9 de marzo otra vez los días jueves ahí nos vamos a encontrar ¿qué les parece? claro los jueves son de Carlos Pinto en TVN bienvenidos sigan disfrutando por favor de nuestra noche cero y tenemos otra interesante invitada así es Catalina Salazar más conocida como Icata periodista influencer de 28 años que escogió como elemento la tierra para hacer conexión con justamente su tierra de origen la Araucanía cuéntanos del diseño Nelson mire es un diseño de Jessy Molina del equipo del atelier chocolate es una muy buena propuesta porque tiene mucho colorido es vivaz ella está disfrutando mire por favor ojalá moviera y girara en este momento porque se está viendo el movimiento de su seda es una seda muy bien trabajada tiene una muy bonita confección atelier chocolate está sacando aplauso en este momento en la alfombra roja me gusta mucho la capa me gusta porque es seda es volátil al caminar tiene ese movimiento natural pareciera que flotara en la alfombra me gusta mucho creo que escoge un bonito color distinto no es fácil llevar el verde pero a ella le queda espectacular exactamente muchas gracias por estar con nosotros y cata adelante eduardo si claro seguimos yo estaba mirando y cata que viene también con esos colores con esos vapores pero saludamos a cristina gonzález y ramón y yo del departamento de prensa de canal 13 que también hacen su ingreso en esta pasarela ahí está titi junto a ramón eh lo están disfrutando también uno los ve en el noticiario central ¿verdad? leyendo las noticias entregándonos toda la información comentándonos lo que está pasando y la contingencia que bonito es tenerlos acá en otro espacio en otro ambiente para ver su versatilidad y acá se lucen en la pasarela Nelson cuéntanos del diseño bueno primero quiero felicitar a Ramón Ulloa porque se ve extremadamente elegante guapo hay que decirlo guapo sacó aplausos Ramón Ulloa y ahí está con su compañera con Nati y bueno y titi también se ve espectacular también con la moda circular eligiendo un diseño antiguo pero que reformuló en detalles Nati adelante nos cuentas oye tengo el placer de estar no solo con mis compañeros sino amigos debo decirlo son mis regalores de esta noche chiquillos que rico tenerlos acá debo confesar además que nos arreglamos juntos no nos llegó nunca la copa de champaña que pedimos con la titi pero eso es otra cosa yo fui testigo de todo eso es verdad oye bueno encargados de informarnos de informar también me uno al equipo de Tele13 somos más que noticias cuál es el mensaje hoy día informar es tremendamente importante estamos en el 2023 donde la información nos permite tomar buenas decisiones Ramón por supuesto y además como estamos en una instancia como esta no podemos traicionar nuestra naturaleza y por lo tanto tenemos una información muy importante que entregar y eso dice relación con que nuestro canal se suma a la transmisión de los juegos panamericanos y paramanamericanos así es que estamos listos y preparados y desde el departamento de prensa y de todo canal 13 vamos a poner todo nuestro corazón para acompañar a los deportistas chilenos no Felice imagínate una notición que podemos dar esta noche de confirmar una experiencia además fantástica que va a ser no solamente para la imagen de nuestro país sino que también para el deporte para incentivar el deporte de nuestros niños que eso sin duda es fundamental eso sí que sostiene te ves preciosa amiga amigo tiene hasta un reloj de madera Ramón haciendo un guiño a la tierra un guiño a la tierra este el traje de Sergio Aria quien también nos viste en Tele13 Sergio un gran amigo y un reloj de madera que es más sustentable que aquella la titi con Javier Ascordán preciosa además la Maca Cortés perdón que hace upcycling que básicamente es arrendar un vestido adecuarlo a tu cuerpo y darle una segunda tercera y cuarta oportunidad que eso sí que es importante Maca Cortés entonces hacemos ahí la corrección muchachos amigos queridos por favor adelante se ven espectaculares sí atención disfruten la compra roja nos vamos con otro cantante urbano Martin White está presente viene con su pareja y su traje inspirado en el aire en la noche por su frase Martin White volando en el sky por eso es el aire su elemento que lo inspira ahí está viste nuevamente sin nada abajo ¿qué te dije? oye estás de pitonista ahora Tonka la verdad que es una muy buena propuesta él está muy moderno es un muchos hombres a partir de mañana van a empezar a utilizar estas tenidas las vamos a ver en el mundo urbano estamos viendo estas tenidas ¿dónde dejó el auto? el B16 bueno claro Loyalty su pareja también combinan los brillos el negro los brillos cada uno en su estilo una pareja joven entretenida hay mucha mucha alegría se siente una cosa fresca la música y la moda nuevamente unidos en la alfombra roja de la noche cero adelante Eduardo los tengo acá bienvenidos ¿cómo están Martin? Loyalty ¿cómo les va? qué gusto tenerlos por aquí ¿qué se siente estar en esta alfombra roja de un festival tan importante como es el Festival de Viña del Mar? no sé es sorpresivo nunca esperé estar en la alfombra roja todos preguntaban ¿qué pasó con el B16? ¿dónde quedó? está en la casa Loyalty ¿cómo te sientes tú? además te ves estupenda en este mundo que es un mundo de fantasía de ilusión como una alfombra roja increíble un gran paso para nuestras carreras también estamos muy agradecidos de estar acá también un shoutout para todo mi estilista Alison Cruz Opa Look en las uñitas y a todo mi equipo la de ella todos increíbles también estamos todas las mujeres acá para marcar mucha presencia somos más que acompañantes somos personas y artistas así que que se nos respete como tal a mí me gusta eso que no es que sean acompañantes son un complemento son una pareja y ambos se lucen por igual además ambos con un tremendo look ¿cómo es? a ver con los Calvin Klein miren los Calvin Klein somos los chistes con los chistes bueno no vamos a traer eso oiga ¿cómo es el gesto con las manos? tengo el espacio oiga a la tía Tonka así adelante tía Tonka Karol Lucero preparado en la alfombra roja acompañado por una mujer hermosa Francisca Piquilio su pareja parecen novios dicen que se casan se casan pero ella viene de blanco y él con un smoking perfecto le dio matrimonio en París ¿qué pues? esto es glamour esto es glamour y glamour esto es como el ensayo el matrimonio por supuesto en nuestra alfombra roja él lleva un traje del diseñador Sergio Arias ella casa Santander por Dios que es hermoso como parecen plumas es la sensación de plumas mira que trabajo tan lindo ha hecho casa Santander porque de verdad que es muy vigente el diseño y es reciclaje son como si hubieran destilachado el plástico perdiste el beso de nuevo por favor que lo repitan por favor Karol y Francisca otro 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 que viva el amor que viva el amor oye un vestido muy bonito blanco con detalles de estraz ahora nosotros Eduardo no alcanzamos a ver si son plumas o es la liviandad de la tela el que hace el movimiento abajo pero es una obra de arte de casa Santander un aplauso para los diseñadores chilenos se ven muy bien los dos felicitaciones adelante Eduardo si estaba mirando si estaba mirando aquí con detención me parece que no son plumas no son plumas no son plumas la de Fran muy bonito bueno se ve muy bien un antesar a lo que será probablemente ese matrimonio lo que va a ser ese matrimonio se le pidió matrimonio en París como ir a hacer la ceremonia Tania García y María Jimena Pereira están con nosotros también nocheceros el primer abrazo del festival de Viña del Mar y las vemos desfilar en este instante por nuestra alfombre roja así es el diseño de María Jimena Pereira había aparecido también en el diario un trabajo del diseñador Chris Miranda chileno que estuvo viviendo en Japón Japón digo ha traído telas de kimono y ha mezclado este traje en tres partes un faldón una chaquetilla y unos shorts que están abajo del faldón Nelson es un kimono tienes mucha razón Tonka que es muy interesante la propuesta que hace Chris Miranda en efecto es una tela que se ve muy noble muy bien trabajada es como anime es como estas caricaturas japonesas se ve muy hermosa María Jimena Pereira que bonita la puesta en escena que están llevando ambas bienvenidas a la nochecero bienvenida disfruten por favor de esta alfombra roja ahí está Tania García también en un diseño irregular en la parte de adelante que cae en una capa atrás están con Eduardo los vemos en la Glam Camera en el detalle de los diseños adelante Eduardo aquí las estoy ayudando a subir esta escalera ¿cómo están? muy bien muy bien que gusto tenerlas acá juntas que alegría poderlas ver disfrutar de esta alfombra roja ¿cómo te sientes? muy bien muy feliz muy agradecida por esta invitación de poder estar presente en esta alfombra roja con mi esposa con Tania y poder disfrutar de esta noche maravillosa Tania te ves espectacular también muchas gracias ¿algo que nos quieras contar o destacar de tu look? partiendo de que es de una persona demasiado joven admirable y es Chris Miranda y bueno la Jive todo su trabajo es seda natural bordado mano a mano cada perla que lleva es un vestido reutilizado de los años 70 que Chris modificó para esta noche especial dándole todo el estilo de Tania y lo mismo hizo conmigo con un kimono de los años de la era Yohua de los años 1928 hasta el 89 donde utilizó toda la tela de ese kimono nada se ha desperdiciado y es agradecida porque le dio todo mi look él sabe me conoce tanto que sabe lo que yo quería representar esta noche se ven preciosas las dos muchas gracias por acompañarnos esta noche muchísimas gracias también bueno mis zapatos son Melissa de la de Tania también que es todo reutilizado con todos los productos que se van como cambiando en el tiempo y toda economía circular y eso queríamos representar también esta noche muchas gracias siguen disfrutando de esta alfombra roja un gusto tenerlas por acá ahora vemos a Franche Karl y a By Monroe presentes en la pasarela Franche Karl lleva un diseño de Jimena Olavarría abarcando los tres elementos tonos suaves y acuarelados al aire y al mar la textura del tubo volátil y liviana representa la brisa y que a su vez envuelve las flores nacidas en la tierra todo un concepto precioso lo que usted está viendo en pantalla y By Moore tiene un diseño de Wilfredo Leighton inspirado en el elemento aire buscaron materializar el concepto del aire mediante la percepción del elemento Nelson su opinión son dos muñecas que están en la pasarela tonka de verdad son mujeres esa niña tiene facciones asiáticas como coreanas que hermosa que lindo su vestido se ve angelical es una bonita propuesta en la juventud es el recambio también las nuevas generaciones que pasan por la alfombra roja y dos generaciones perdón la misma generación pero con dos estilos totalmente distintos un estilo mucho más de princesa y otro mucho más sexy con transparencia pero cada una en su estilo está disfrutando la pasarela y se ve muy bien tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno y además tonka para decirles a las señoras en sus casas que tienen más de dos millones de seguidores en instagram cada una así que son celebridades del instagram bienvenidas a la noche cero si que disfruten adelante eduardo es lindo ver como también las nuevas generaciones estas nuevas energías se forman acá en la alfombra roja a continuación saludo a una invitada muy especial ella es Melina Montes es dirigente sindical de bajos de mena usted probablemente la ha visto en diversas entrevistas en televisión y también forma parte de esta que es una fiesta de todo Chile bienvenida Melina Melina que bueno que estás con nosotros una mujer como bien dice Eduardo presente en las comunicaciones que quiere visibilizar su lugar bajo de mena pero con noticias positivas y nos encanta tenerte acá es un trabajo de un vestido reciclado de la asesora de vestuario Cata Droguet y además con la ayuda de las artesanas de bajos de mena representa a más de 90 villas de Puente Alto su pelo está a cargo de lindas peluquerías de Villa San Guillermo de bajos de mena junto a Nicole Campbell de la Reina anteojos de la óptica Dayu de Villa Volcán uno de bajos de mena y los zapatos y bolsos de mano son reciclados y hermoseados por supuesto con arte urbano de los grafiteros un look completo y precioso para ti Melina te ves espectacular linda esta alfombra roja para todos es la fiesta de todo Chile nuestro carnaval el que estamos comenzando a celebrar el día de hoy acá en esta noche cero atención ha llegado el momento del chef Yann Iván ah no mira por favor el look de Yann Iván y por supuesto junto a él está ni más ni menos que Fernanda Fuentes queremos ver qué está pasando necesitamos más luz pero mira queremos luz queremos verlo porque hay expectativa oye esto es como la reminiscencia de Hugh Hefner es como un kimono a ver así es con la asesoría de Paula Moreno inspirado en el mar ama el mar Yann porque también en esbuzo su traje representa la economía circular pues ya lo había usado en ocasiones pero este entre pata y kimono me parece un acierto y también decir que Fernanda se ve con un estilo con un carácter especial yo no había visto los tatuajes son tus tatuajes Fernanda o están pintados sobre tu piel para esta pasarela son tus tatuajes son sus tatuajes entonces los de Fernanda muy interesante la propuesta tonka de moda mucho kimono hemos visto hoy mucho y quiero decir que ya está preparada la doctora Carolina Herrera una amiga de la casa doc que gusto tenerla va a aparecer en pantalla en cualquier minuto nuestra doctora Carolina Herrera que tuvo mucha presencia en la época del COVID y se quedó llegó a la televisión y se quedó porque se ganó el corazón de todos Eduardo probablemente la doctora con el nombre más fácil Carolina Herrera si la doctora Carolina Herrera médico bronco pulmonar el vestido se lo pidió prestado una amiga ya lo había utilizado y las joyas son propias se está luciendo doctora que te parece a ti yo estoy feliz porque ella está gozando nos está transmitiendo alegría nos está transmitiendo ella es una doctora que nos ha educado una doctora que nos da siempre mucho cariño pero se está disfrutando la alfombra roja doctora se cambió el color de pelo doctora hágame un gesto por favor un poquito dice un poquito un poquito la veo doctora y por qué vino sola y no vino con el marido ¿qué te importa a ti dijo? eso es lo que te dijo no pues porque no la viste tú que no la viste en la portada de las últimas noticias claro por eso le pregunto esto es perfecto gracias doc que disfrute la alfombra roja muchas gracias por estar con nosotros Eduardo delante saludemos a Grace Lascano y Fernanda Pinillo una pareja maravillosa del mundo del deporte del fútbol del periodismo también presente con energías con ganas en esta que es nuestra noche cero se casaron en junio del 2022 no habíamos tenido la posibilidad de felicitarla que lo hacemos en vivo y en directo a través de la transmisión conjunta de TVN Canal 13 las dos entonces están inspiradas en el elemento tierra específicamente los minerales por eso han venido combinadas una en un tono más oscuro y otra en un tono más claro me parece que están muy bien combinadas son vestidos muy bien hechos tienen un trabajo el vestido blanco tiene un trabajo muy muy interesante Tonka hay una transparencia la parte superior la otra tiene un vestido un encaje muy bien hecho las tiras al cuello su corte de pelo muy rockero así que muy bienvenidas a la noche cero chicas que los disfruten Eduardo si ahí estoy mirando a esta hermosa pareja y nos vamos a la OVO al interior de acá del casino donde está todo pasando Francesco que está pasando ahí y tú que está ocurriendo adentro estamos en el ending de esta gala donde toda la gente lo está pasando extraordinario miren tengo un micrófono especial escuchen lo siguiente amigos bajen un poco el volumen con los dos micrófonos con los dos micrófonos lo está pasando increíble voy a ocupar los dos ahora y estamos con una invitada especialísima ¿no? vamos Pitu estamos con Daniela Chávez que de verdad perdóname que te diga pero te ves impactante hoy día ahora ella dijo llegué acá y necesito un café a la avena porque de verdad el frío y lo comparto hace un frío tremendo oye un peso importante la verdad y llevo tres horas y media sin poder sentarme porque si no las cadenas se van a marcar ¿qué? no me he podido sentar si tenemos un problema ahí con el audio de nuestro amigo en la OVO lamentablemente alrededor de unos 12 kilos pero imagínate que al principio no es nada pero después de tres horas y media cuatro horas ya se va sintiendo ya vamos a volver ahí a la OVO para conocer los detalles de lo que está ocurriendo en la fiesta que hay dentro de la discoteca discoteca creo que se llama ese lugar donde la gente va a mover el esqueleto y ahí está todo pasando pero nosotros acá en nuestra gala tenemos todavía mucho por delante atención hacemos una pausa no, no, para, para pero regreso espera ya la tenemos en la puerta mire, mire por favor ahí está mostremos un poquito de ella antes de la pausa por favor Eduardo no seas así con su cuerpo tremendamente trabajado acompañado de su pareja Luli será la próxima invitada junto a Ítalo pero antes así una pequeña pausa y ya regresamos noche cero a través de TVN y Canal 13 Canal 13 TVN en vivo desde Viña del Mar agradecer a las alfombras agradecer a quienes nos han facilitado la majestuosa alfombra durante esta noche aprovecha los descuentos de Summer Sale en alfombras DIP en sus tiendas de Viña del Mar Temuco, Puerto Montt y Santiago en tienda online DIP.cl DIP alfombras que inspiran gracias DIP y usted viendo esa imagen sabe que es una alfombra DIP Eduardo y atención que esa alfombra pronto será presentada y será testigo de nuevos invitados en nuestra noche cero pero yo también quiero agradecer aquellos que nos permiten llevar esta luz diferente hasta su casa quiero agradecer a Lantern Festival el festival de luces chinas más espectacular del mundo que está en Chile tu panorama para este verano con más de 30 esculturas con un millón de luces gastronomía y shows en vivo Lantern Festival de lunes a domingo hasta el 26 de marzo en el Parque de la Familia compra tus entradas en LanternFestival.cl o a través de Ticketmaster colabora Parque Med organiza FISA también nos permiten llevar esta magia llevar esta ilusión llevar este sueño de la noche cero Eduardo algo está pasando me avisan que por interno que alguien está llegando una pareja tenemos imágenes no sabemos de qué se trata quién va en ese auto pero seguramente es una sorpresa para nuestra noche cero ya lo vamos a ver pero nos comprometimos con una persona en la alfombra roja porque perdón me confirman son los animadores que vienen llegando en ese automóvil María Luisa Godoy y Martín Cárcamo están a punto de hacerse entrada a la alfombra roja pero nos quedamos pendientes con una persona muy especial con historia en el Festival de Niña Eduardo los prometidos deuda y ahí está adelante Luli Nicole Moreno e Italo Grottini por favor colombiano necesito tu impresión tu visión del look de Luli esta noche con este cuerpo esculpido que nos ha presentado últimamente la verdad Nicole Moreno nos está sorprendiendo qué mujer tan hermosa mira está disfrutando creo que por primera vez Nicole te veo radiante disfrutando de la alfombra roja qué lindo tu maquillaje Nicole estás muy bien peinada tu vestido es hermoso qué manera de verse hermosa Nicole a ver Eduardo Tonka ustedes pueden ver un poco más está más cerca de ella sí la estamos viendo aquí de cerca a Nicole y a Italo que vienen a acercar dos representantes de una línea además muy fit de su cuerpo así es además Nicole Moreno tiene una historia especial y personal con el festival de Viña Reina de Viña este traje lo usaste cuando fuiste Reina o no cómo está Luli un beso buenas noches cuéntanos para mí tiene un significado muy especial claramente como dice Tonka cuando salí Reina de Viña del Mar en el 2016 y quise reutilizarlo para cuidar nuestro planeta me parece muy bien es una buena oportunidad de utilizar nuevamente eso bueno pero ni siquiera le pedimos el beso y se lo lanzaron pregunta se pusieron de acuerdo coordinaron los looks cómo hicieron para estar juntos en esta alfombra roja perdinamos que combinaron los dos todo combinado negro fue nuestra elección así que acá las estoy acompañando oye una pregunta nosotros los fisiculturistas solemos nosotros nosotras dije nosotros me equivoqué solo prepararnos para este tipo de cosas cuánto fue la preparación en lo físico para estar así 100 puntos para estar pero tú no la has visto en Instagram no se la he visto ha representado Chile ha ganado hasta medallas sí pero pensé que a lo mejor había algo especial para un alfombra roja que todo el amor por el deporte también se convierta en un estilo de vida y comer saludable sí sí junto lo logramos en verdad tenemos como el mismo estilo de vida no nos hace falta nosotros hay que decir la verdad tal cual muchas gracias chicos por estar con nosotros esta noche bienvenidos al alfombra roja que disfruten la alfombra roja muchas gracias al final está la prensa para que aprovechen de saludarlos sí muchas gracias bueno llegó un momento estelar son los anfitriones del festival internacional de la canción y sin duda esta es la noche cero porque ya se viene el festival que comienza este domingo donde tú vas a ser jurado exactamente voy a estar ahí de jurado y estamos muy felices de presentarlos estamos muy contentos porque son grandes amigos los saludamos aquí está María Luisa Godoy y Martín Cárcamo Canal 13 y TV unidos en la animación de este festival y son los animadores del certamen los que cierran esta noche cero contarles que María Luisa trabaja con la FIFE Dogma el diseñador es un Elisab y Nelson nos cuenta un poco más de su diseño para luego hablar del trabajo de Sergio Arias y Martín Cárcamo toda la razón Tonka María Luisa Godoy luce radiante se nota Mari que lo está disfrutando que vestido más hermoso un cariñoso saludo a FIFE Dogma que nuevamente es otro acierto en la producción ejecutiva de la imagen de María Luisa Godoy está radiante que lindo el encaje bueno esto es un diseñador libanés muy conocido por su trabajo bien hecho una estructura muy bien hecha María Luisa luce radiante está muy bien peinada muy bien maquillada y por supuesto Martín Cárcamo que está dando una nueva propuesta es como una chaqueta turquesa hecha por Sergio Arias así es Sergio Arias clásico ha trabajado por muchos años con Martín lo conoce ellos se conocen se tienen mucha confianza por eso optan por un color distinto no cualquiera se atrevería pero Martín al ser el anfitrión del festival y trabajar con el estilo de Sergio lo puede hacer y que sin duda lo que propone Martín también a través de su vestuario tiene mucho que ver con esta invitación que hemos hecho a todos aquellos que han venido desfilando por nuestra alfombra roja lo mismo en el caso de la Mari ambos son subvestidos hablan justamente de esta historia de esta propuesta audiovisual nos gustaría invitarnos vengan por acá Martín María Luisa vengan por favor para saludarlos y para que puedan hablar un poco al público presente y también en la transmisión de los canales Martín bien como ahí estamos saludados ya queremos escucharlos porque son los anfitriones empieza el domingo el festival hay mucha expectativa y nosotros acá los estamos acompañando deseándoles todo el éxito por la calidad de persona que son y por supuesto los estupendos profesionales que son también oye que bonitas las palabras muchas gracias estamos muy contentos la verdad saludar a todo el equipo que ha hecho la gala sustentable y que realmente ha sido espectacular con alta sintonía hemos disfrutado la Mari se estaba cambiando vistiendo su pieza la mía después nos pasamos a buscar y la verdad ahí pensé que nos cambiamos juntos bueno hay confianza iban a desclasificar algo mire hemos pasado hemos pasado estos días demasiado juntos y ha sido muy bonito muy bonito y la verdad que estamos muy contentos porque hay muy buen espíritu para este festival el festival de reencuentro hoy día tuvimos la conferencia de prensa que fue muy bonita en la mañana y me gustaría destacar además que bueno está bellísima y la Mari está preciosa y tú también todo para que quiero decir algo no solamente que se merecen todo el éxito y va a ser un festival maravilloso una fiesta preciosa este vestido además va a tener un futuro maravilloso ay sí este vestido ojalá a todos les guste mucho porque lo voy a rematar lo voy a rematar para la fundación Edu Down que es la fundación que atiende a pacientes con síndrome de Down de manera gratuita es la fundación más grande de Chile así que les mando un beso yo ya he rematado para esa fundación otros vestidos del festival de Viña y este va con mucho cariño porque si antes yo trabajaba con ellos ahora con mi domingo amado más aún así que ojalá les guste porque se va a rematar oye ¿por qué no hacen una invitación? el festival comienza el domingo ustedes son los dueños de casa no solamente para los que estamos en Viña sino que para todo Chile vuelve festival lo echábamos mucho de menos y nos va a hacer muy bien conectarnos a través de la música y a través del espectáculo Martín bueno estamos muy emocionados porque como tú bien dices han sido años sin el festival y estamos ansiosos es un espectáculo que no solamente llega a Chile sino llega al mundo entero el festival latino más importante del mundo y nos hemos preparado mucho hay un equipo detrás maravilloso tenemos grandes artistas hay muchas sorpresas hay una abertura que se ha preparado realmente de forma espectacular ¿van a participar ustedes? depende depende lo que signifique participar nos queda un ensayo más mañana en la noche entonces estamos evaluando de qué manera vamos a participar pero de qué manera vamos a participar vamos a participar pero les podemos decir que primero el escenario está impactante la abertura también está un festival alegre y lo que más queremos es que la gente se entretenga lo pase bien y llevarlo para los damnificados productos del incendio en todo nuestro país y por supuesto aquí en Viña del Mar tal cual ¿sabe que la escenografía tenía dos pisos? es verdad mira hay novedades hay que le podemos contar la escenografía es una escenografía nueva distinta que tiene otro tipo de capacidades y es más cuando entramos a la a la Quinta Vergara y fuimos a ver nuestros camarines que tú los conoces todos los camarines que están detrás ¿no es cierto? del escenario chiquitito bueno sigue siendo chiquitito un poquito más grandísimo pero ahora lo cambiaron de lado entonces la madre está en primer piso y yo tengo ahora un camarín chiquitito al lado al lado del escenario el segundo piso entonces vamos a estar pegadito uno abajo y el otro arriba que buena ¿eh? ¿tú lo has dicho? ¿qué parte de sala? lo que pasa en Viña queda en Viña ya lo sabemos oye bueno y Eduardo también va a participar como jurado sí sí mañana tenemos ensayo tenemos reunión constitución de todo lo que es el grupo del jurado y todo lo que es que era brigadito va a ser yo creo esto que hemos vivido esta noche es la antesala de una semana fantástica que comienza este domingo comenzamos con la alcaldesa saludamos a los bomberos hablamos de lo que se está haciendo en Chile en torno a la reconstrucción y pudimos visitar a grandes amigos que pasaron por esta pasarela ha sido una noche preciosa ¿no? preciosa además de apoyar al diseño y la creación nacional ha habido un esfuerzo importante agradecer a cada uno de los invitados más de 150 personas pasaron por la pasarela por esta alfombra roja y cerramos con los anfitriones con María Luisa con Martín y queremos con ustedes y acá y con el público que nos acompaña y con la transmisión conjunta de Canal 13 y TVN agradecer la sintonía agradecer a las personas que estuvieron con nosotros y que disfruten de este festival que atesoremos la posibilidad de un encuentro musical y artístico con estos dos tremendos profesionales Mari y Martín que nos van a acompañar a todos y antes de despedirnos y antes de escuchar las palabras finales hay alguien que está más feliz que nosotros el que ganó la 500 lucas el día de hoy por favor ahí está el ganador del concurso de los SMS Camila Epurn no debería poner el nombre porque lo van a empezar a llamar los amigos pero Camila ha ganado gracias por participar y gracias a toda la gente que nos ha sintonizado esta noche en esta transmisión conjunta de Canal 13 y TVN algunas palabras para motivar a la gente bueno que lo disfruten de verdad es un festival donde han trabajado más de 4000 personas que se hace con todo el amor con el cariño que queremos levantar tantos corazones y espíritus desde el domingo así que vamos que nos vemos en este Viña 2023 y de verdad nosotros lo vamos a dar todos exactamente estamos felices emocionados nos encanta trabajar para ustedes para el público nuestra obligación y nuestra función es conectar al público con el artista y la artística con el público en ese sentido estamos contentos porque creemos que tenemos un muy muy buen festival y lo más importante es reencontrarnos después de dos años sin festival poder abrazarnos poder tocarnos poder cantar poder bailar y celebrar así que muchas gracias y nos vemos en Viña 2023 muchas gracias buenas noches chau chau a viña es fiesta con la música latina viña es fiesta chau no